¡Hola! ¿Qué onda la vagancia? ¿Cómo anda la gente? Hola, 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 hola. ¿Cómo andan, boludo? ¿Todo bien? Bueno, no pregunten. No quiero que pregunten, no quiero que nada de eso, ya tú sabes. Estoy medio loco y me pintó prender a las 1 y cuarto de la madrugada. No, no pregunten, boludo. La verdad es que no pregunten porque es muy improvisado la aposta. La aposta es muy improvisado esto. Yo, de hecho, a todos les había dicho que no prendía hoy y, bueno, y terminé prendiendo a las 1 y cuarto de la madrugada. No sé por qué razón, pero bueno, pintó, boludo, pintó. La verdad es que vi la cama, vi la compu y dije, bueno, yo qué sé, boludo, aunque sea un rato me paso por acá, ¿no? Unas tres horitas o algo así tranqui de madrugada. No sé, me pintó, boludo, me pintó. ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Lo que viene siendo cuál hay? Pero bueno, espero que anden bien, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la noche? ¿Cómo los trata la naite? La verdadera naite. Kitty Cookies ha hecho por el 1 por tres meses. KS J. Waltz ha hecho por los 10 meses de T1 también. Y Nini ha hecho por los bits. Bueno, un poquito de esas cosas, ¿no? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Yo, la verdad, que bien. Recibiendo de cenar. Hoy fue un día, bueno, entre largo y corto. De esos días que no son ni largos, pero tampoco son cortos. No prendí más temprano porque literalmente llegué a mi casa y cuando llegué tenía como un dolor acá, boludo, en la nuca, que literalmente a la noche se me fue. Me quedé hasta incluso dormido. O sea, fue como raro. Llegué con sueños, llegué con dolor de cabeza, llegué con un poco de todo. Llegué medio mambiado y dije, no pinta prender en este estado. Y encima me quedé dormido. Y después tenía que ir a cenar, que salía a cenar con Pedro y eso. Y ahora cuando volví, no sé, estaba como muy sólido. O sea, volví como muy sólido para aprender streaming y para hablar un ratito con ustedes. Así que, hola, ¿cómo están? Claro, o sea, ustedes me tienen que recibir. No tienen que ser como, ¿qué? ¿Qué haces a esta hora? ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Pero no sé qué. No me tienen que criticar. Tienen que decirme, hola, ¿todo bien? Che, que pida la que prendiste. No sé, eso, ¿entendés? Ese flow. No un flow criticarme porque prendí tarde, ¿ves? O porque dije que no prendía, pero al final prendí. Un poco bait de mi parte. Pero bueno, ahí estamos, sobreviviendo. Che, Rob, ya viste lo de Fornite, lo del Creativo 2.0. Si no sabes, te recomiendo el video de Hiper sobre esto porque le explica todo lo nuevo y ya salió por cierto. A pesar de que prendí tarde, quizás vea cositas o quizás no. Es posible también que muchas de las cosas las vea mañana, ¿ok? Porque mañana va a ser un día piola en el sentido de que voy a intentar prender más temprano y vamos a hablar un poquito de todo, ¿ok? Este directo es como más de decir, hola, ¿cómo están? Todo piolita. A lo mejor voy a hacer alguna que otra cosa chill, así de madrugada. Pero después mañana creo que me voy a poner al día con todas las cosas, amigo. Hay muchas cosas que hacer, la verdad. Hay muchas cosas que hacer y ver. Y creo que no, o sea, a pesar de que prendí directo, no sé si estoy en el mood para ponerme a ver todo. Porque la verdad es que me da gana mañana de prender más temprano y hacer un directo copado de un par de horas. Y repasar todo lo de estos días, amigo, todo, absolutamente todo. Ver clips, ver eso del Fortnite Creativo 2.0, que la verdad es que no sé qué es y lo quiero ver. Lo del CS2, que supuestamente sacaron más cosas. No sé, hay un par de cositas, la verdad, para ver, para analizar, para debatir y para todo eso, sinceramente. Pero bueno, ahora aprendí como de chill, de madrugada. Como una visita de médico, que te revisa así, tuki-tuki, un poco el pecho, un poco esto que el otro. Y se va a su casa y vos te vas a dormir. Es como un poquitito así se podría decir. Un stream, visita de médico, porque me manejé y me pintó prender, amigo. Porque cuando no prendo, y por ahí tenía ganas de prender, pero al final no lo hice porque no me dio los tiempos. Me pinta prender, la verdad. Pero bueno, acuérdate que mañana ocho y media es el partido. Es verdad. Y si no me equivoco, estoy invitado al partido. La vida es una locura, ¿eh? La vida es una locura de cómo te cambian los planes. La verdad. La vida es un poco locura de cómo te cambian los planes. La cosa es que si mañana yo prendo muy temprano, sé que la mayoría está en clases. Entonces me da un poco de paja. Porque también el 24 tengo que jugar Resident Evil. O sea, se me juntó un poco todo, ¿no? Se me juntó un poquito el ganado, ¿no? Yo digo que sí, que se me juntó un poquito el ganado. La verdad. Hay muchas cosas que hacer. La verdad que sí. La verdad que sí. Que le den al partido. A ver, son las típicas cosas que por hacer stream a veces fallo en lo social. Tipo, el viernes también me habían invitado a algo y tengo Resident Evil. O sea, es como mi prioridad 100%. Quiero jugar Resident Evil. Y probablemente me lo termine en ese mismo stream. De hecho, es algo que tengo que anunciar hoy, el 23. Iba a tirar un flyer anunciando eso de que voy a estar jugando el Resident Evil 4 remake el 24. Entonces, nada. Esa es mi prioridad. Y obviamente que cancelé cositas por eso. Ahora, si también yo voy a cancelar el partido, es un fla. No sé. Y a la vez, no es que cancele el partido, no. Sino que también mucha gente va a querer ver el partido. Y si yo estoy en stream en ese mismo momento, es como re tosco, ¿no? Es medio como cuando tenía que prender en Fortnite por la publicidad. Y porque estaba trabajando con Fortnite en el castillo. Y literalmente tenía que prender directo sí o sí a cierta hora. Y estaba jugando a Argentina, ¿me entendés? Y yo haciendo un stream random de Fortnite. O sea, medio ese fla, ¿no? Lo veo como un poco eso. La verdad. Tú dices con Pedrito. Sí, sí, estuve recién cenando con él y todo eso. Pero cuando se alinean los astros, cuando se alinean lo que vienen siendo los astros, nos juntamos, nos vemos, comemos algo, charlamos un poco la vida. Siempre recordamos anécdotas, así que esto que el otro. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Estuvo piola. Nos comimos una buena milanesa napolitana. Nos llenamos un poco, sinceramente. Comimos un poquito explosivos. Comimos un poquito explosivos, se podría decir. Se podría decir. ¿Y qué se hace ahorita? Esa pregunta yo también me la... Está resonando ahí en mi cabeza. Me está resonando la misma pregunta, la verdad. Ahora como que mi cabeza está intentando encajar el rompecabezas de qué hago mañana para hacer todo. Si quiero ver el partido y si quiero hacer stream. Y al final si quiero repasar todo lo que hay que repasar. Es todo un tema. O sea, porque podría, por ejemplo, prender mañana al mediodía. Pero... Un poco tosco, quizá. Un poco tosco. Ah, también por eso no había prendido, Chad, cuando pude prender. Porque estaba la inauguración del servidor este de Quackity. Y la verdad es que no tenía ganas de prender ahí. O sea, era como que sabía que el foco iba a estar mucho en eso. Y la verdad es que me daba un poco de paja prender. Porque quería esperar un poco de que se pase el tiempo de la serie. Como del principio, por así decirlo. Que es como todo más locura. Ella después es normal. Pero tipo, el principio, principio, principio. Que todos estaban como full con expectativas a eso. Como que no quería prender en el medio de lo de la serie. Y nada. Como que, bueno. Después se me juntó con la cena con Pedrito que teníamos organizada. Que yo le dije que el miércoles la íbamos a hacer y todo eso. Y no quería como suspenderla, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno. No prendo. Y acá estoy. Después de volver de cenar y todo eso. Estoy acá, mirá. Haciendo stream. Como full nada que ver a la regla. Sí. Son cosas que pasan, amigo. ¿Qué querés que te haga? Son cosas que pasan, boludo. Crazy. Sí, yo creo que voy a tener que adelantar un poco, ¿no? Porque si mañana yo voy a querer prender al mediodía. Bueno, no sé. Que no sé. Es que no sé. Pero hay muchas cositas para ver, boludo. Hay muchísimas cositas para ver, literal. Bueno, me mangan que voy a hacer una historia como muy rápida de... Uh, mirá, me pasaron algo. Ok. Me copa. Ok, ok. ¿Cómo le pongo el texto arriba? Ok, termino stream y te digo. Es lo que voy a publicar mañana, chat, por el tema de lo de Resident Evil y todo eso. Si estaban en el extensible, saben a lo que me refiero. Los anuncios estos que yo hago a veces con dibujitos que anuncio un directo de algo. Me acabo de sacar una foto completamente sin querer, boludo. Flashé mal. Es que apreté el botón del volumen y saqué foto, ¿entendés? Porque no estaba grabando. Porque no estaba grabando. Literal. Hola. No. Tenía flash. Pará. Hola. No pregunten, pero prendí stream a la 1 y 24 de la madrugada. Ahí está el chat. Vengan. Vengan. Las verdaderas. Las verdaderas historias. El verdadero. No preguntes. Disfruta. Ey, ¿a cuánto les cae mal el horario? Tipo, yo hago una encuesta, Molls. ¿Cuántos de acá del chat mañana tienen colegio? Todos. El verdadero directo inesperado. Y soy medio... Soy medio sorete. La verdad. Porque tipo, si ya organizaron cosas para mañana porque yo no prendía hoy. O cosas para la noche. O cosas para que toque el otro. O mucha gente se habrá acostado por ahí más temprano. Porque yo no prendía. Y acá estoy. Imagínate una persona que ya se acomodó en la cama. Que ya estaba literalmente así coso, fresquito, en la cama. Tirado. Que esto que el otro. Y de repente mira el celular. Antes de dormirse. Robles está en directo. No sé qué. Uy. Bueno. ¿Son esos? Ok. A ver, ahí está la encuesta. ¿Cuántos tienen colegio? A ver, a ver. A ver, a ver. Es que, si se pueden pensar, esa es la magia de los directos, amigo. Si se pueden pensar, esa es la magia de los directos. A veces uno quiere que como que todos vean todo. O, por ejemplo, lo que dije. Ves, de prender mañana temprano, organizar algo piola y que esté más gente, por ejemplo, en el directo. Pero a veces eso lo piola de los directos, boludo. Que es muy espontáneo, ¿entendés? Y que lo que pasa en un directo, se queda en un directo. Tipo, para la gente que estuvo acá en el momento. Para que esto que el otro. Y eso está re cheto, amigo. Eso es algo re piola de los streams. Y que pasa un montón en los shows también. En los shows pasan cosas que a lo mejor no pasa cuando voy al show en otro país. O cuando hago shows acá en Argentina. O cuando hago show en otro lado. Porque cada show es distinto en cierto punto. A pesar de que a veces tienen cosas similares. Porque claramente es un show en específico. Y está coreografiado. Y está pactado más o menos. Hay cosas que pasan. Que pueden pasar en cualquier show. Y que no se pueden repetir. Porque es único. Esa es la magia. Y siento que en los streams puede ser algo similar. ¿Me entendés? Tipo, vos nunca sabés qué puede pasar de ese stream. Me ha pasado mil y un veces de no prender. Y después de la nada prender improvisado. Y que sea alto stream. Y full inesperado. ¿Me entendés? Cuando menos esperaba que iba a ser un stream. O cuando menos esperaba que iba a salir piola. Termina saliendo alto stream. Re cheto. Por simplemente improvisar. ¿Entendés? No sé. Yo creo que es la magia de eso, boludo. De prender de la nada. De la nada vos entras a Twitch. Y, ah, mirá. Me encontré a Tal en directo. Yo creo que ese olvidarse un toque de cuándo prender. De buscar un poco la cantidad. O los números. O esto. O lo otro. O la mejor hora. Para que haya el mayor público tuyo posible. Si no es prender y listo, amigo. Y el que entra a Twitch. A lo mejor busca tu stream. Y encuentra. Y, uh, mirá. Está Tal en directo. A ver qué onda que está haciendo. Y ese flam. ¿Me entendés? No sé. Creo que a veces está bueno eso un poco. Salir como de la rutina. La verdad que me pinta. Bueno, no publiqué nunca la historia. Me quedé hablando y no publiqué absolutamente nada. Absolutamente nada. Ok, a ver. ¿Te imaginas que se buguea el Resident Evil 4 y lo podés jugar ahora? No, lo dudo. La verdad, Mati, me encantaría. Pero lo dudo muchísimo. Es imposible que se buguee el... A ver. Se fijaba. Se fijaba si se bugueaba o algo. Instalado lo tengo. Pero, claro. Si yo lo juego. Si yo lo juego es la demo. No, no va a ser el juego. Es la demo. Lastimosamente. No lo voy a poder jugar. Va a ser la demo. Pero bueno. Visita la página de la tienda. Claro, de la página de la tienda va a decir cuando sale el juego en general. Amigo, tengo tantas ganas de que salga esto. Posta que real. Van a vomitar Resident Evil 4 Remake, amigo. Porque yo me lo voy a pasar todo. Después de pasármelo todo, me lo voy a querer pasar en solamente cuchillo. Después de solo cuchillo, a lo mejor voy a intentar hacer speedruns en este juego. O sea, lo voy a requemar, amigo. Lo voy a quemar como nunca quemé un videojuego en el último tiempo, amigo. Literal. Y siempre quise hacer speedruns en cierto punto. Y siento que con un juego nuevo te re motiva a jugarlo, a aprenderlo, conocerlo, ser bueno, esto, lo otro. Y después de hacer speedruns, amigo. Siento que me recopa esa vibra. Lo que pasa es que en Resident Evil 4 es más difícil hacer speedruns porque es un juego largo, amigo. Es largo. Por más que te ahorres lo que te ahorres. Pase los escenarios rápido. No mates zombies o que esto que el otro. Lo que sea es un juego largo. Que igual te cuesta sus horas en hacer un speedruns. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, un speedrun de Doors de Roblox. ¿Entendés? Que a lo mejor te lo speedruns y en 20 minutos te terminás una ronda, una partida. ¿Me entiendes? En esto es distinto, amigo. Arrancás. Imagínate que te sale algo mal en la hora 2 de juego, amigo. Cuando ya estás por más de la mitad, ponele de speedrun. En la hora 2, tú que no sé qué, te pasó algo que te cagó el speedrun, amigo. Tenés que empezar de cero. No, literalmente es un montón. Es un montón de data. Pero bueno, seguramente en algún momento me quiera hacer eso, amigo. Quiero meterle a cierta cosa de speedrun o de todo eso. Literal. Literal. Incluso en algún punto me gustaría estar como en una etapa en lo de salir un poquito de lo mainstream que estoy haciendo. Quizás de contenido. Y meter contenido muy personal o muy mío. En el sentido de si me quiero speedrunear Resident Evil 4, ¿me entendés? Que me da igual quién conozca o no el juego. Es simplemente mi contenido. Que sea simplemente mi contenido, ¿me entendés? O lo que me pinte hacer en ese momento. Creo que la verdad es que estaría, ¿no? Para incursionar bastante más. Ya lo hacemos un poco, la verdad. O sea, lo hacemos como un equilibrio. Yo siempre hice un equilibrio entre lo que me copa hacer y entre lo que cada tanto a veces sé que a ustedes les gusta que haga. Es como una especie de equilibrio, pero creo que estaría bueno, ¿no? Tratar de incursionar un poco en lo de buscar otra cosa con Twitch también a veces de lo que es, no sé, contenido o esto o lo otro o otras vibes. O esa onda, amigo, literal. Literal. Creo que re estoy para esa, boludo. Re estoy para esa. Como el verdadero cambio. El verdadero cerrando ciclos. El verdadero probando cositas. O viendo qué onda, ¿me entendés? Creo que eso es lo mejor que te puede pasar como streamer, amigo, literal. Lo mejor que te puede pasar como streamer. Mal. ¡Mal! Y que es uno que a pesar de que uno lo trabaja, le pasa. Pero tipo, lo mejor que te puede pasar como streamer literalmente es no estar pendiente a los números, hacer lo que se te cante el orto y el que lo quiera ver que lo vea. Independientemente de cuánta gente te esté viendo. ¡No! ¡No vale verga! ¡Es importantísimo! ¡No vale nada verga! ¡No valen vergas! ¡Las vergas no valen! ¿Ok? Lo importante es eso. Amigo, literal. Si no estás... Casi me lo clavan la concha de tu madre. Si literalmente estás... ¡Dejen de hacer que lo que explico les valga verga! ¡No lo hagan! ¡Dejen de hacerme quedar así! ¡Joda! Los quiero. Pero tipo, para mí lo más importante, amigo, como un streamer es eso, amigo. Mi objetivo en parte de 2023 es tener ya el 100% de que me chupe soberanamente un huevo las cosas que haga. O que sea tan rebuscado. O que explique tanto todo. O que esto, que lo otro. Sino que buscar simplemente mi comodidad y los que le pinte que lo vean y los que no, no, ¿me entendés? Corte ese flow. Y siento que ese flow... Siento que ese flow se forma algo distinto, amigo. Tanto en mi contenido, como ustedes en el chat, como en todo eso, ¿me entendés? Creo que está piola, amigo. Está je piola. Je contra piola. No digo que lo que estuve haciendo es algo forzado, ¿no? Obvio, porque si no, no lo haría. O sea, nunca en mi vida he querido hacer cosas forzadas. Y por eso he cambiado cosas. Pero tipo, es como, no sé, un equilibrio. La verdad, a veces está bueno como pensar un poquito tu contenido o saber lo que por ahí te mantiene, quizás en esa burbuja de lo que se está mirando, que esto, que lo otro. Pero también, no sé, boludo, a veces pienso en eso, en ir como por un lado que sé que en cierto punto como creador o lógicamente te va a perjudicar, pero a la vez te va a dar otras cosas, amigo. Te va a dar otras cosas. Te va a desbloquear como otras, no sé, otras vibras. También por los directos y por las cosas y lo que esté haciendo y todo eso, amigo. Literal. Literal estoy para esa. Que bueno, indirectamente eso se va trabajando, amigo, con el tiempo. Qué sé yo. No es tampoco decir, uy, quiero empezar a hacer cosas en las que no me vea nadie, pero yo estoy feliz haciendo eso. No, tampoco es tan así. O sea, eso ya se ha estado trabajando en el tiempo y en los directos y a veces hacemos cositas más chill, a veces hacemos cositas más, no sé, locas. Es como medio eso. Tampoco es para marcarlo tanto. Misof, gracias por el Prime. Misush Miu, gracias por la subregalada. A José Line P.M., gracias por la subregalada también. A José Line P.M. con Tutier 1. Tobinama con el Prende de 8 meses. Angie FC. Kirinxkosei con los 2 bits. Rosel Alex. Gato Davno Palapaja. Muy raro tu nombre y muy largo. Con el Prime. Y Jair Rod. Muchas gracias, te agradezco. Yo siento que eso fue un punto muy parecido a lo que nos pasó con Sunáutica, ¿no? Lo que estaba hablando. Son las 5 de la mañana en España, pero me quedo despierta para verte. ¡Vamos! Vamos, Nadia. Esa es la actitud. Ir sin ojos al colegio. Esa es completamente la actitud. Sí. Sí, sí y más sí. Vamos, Nadia. Vamos. Esa es la actitud. Siguiendo media de España y desvelándose con mi stream. Bien. No, obviamente no es el ejemplo que quisiera dar. Pero bueno, gracias. Te lo agradezco por estar ahí bancando desde tan lejitos. Dios, puedo ir a esa por esa raid de 16.000 personas. Te lo agradezco, Montenazón. Muchas gracias. Bueno, y siento que en cierto punto eso lo sentí un poco así con Sunáutica, ¿no? Como que en Sunáutica es un juego que no está para nada mainstream. No es algo que está de moda. No es algo que se ha jugado mucho. O los que lo han jugado lo han dejado de lado. Y siento que, amigo, empezamos la serie y la terminamos. Y no sé, boludo. Sentí algo muy loco con el Sunáutica. En el sentido de cómo se valoró después el hecho de que haya jugado un juego que no, a lo mejor no está tan de moda. No está tan metido ahí o no le dan tanta chance a ciertos streamers o los creadores en general. Y después un juego que a mí me voló la cabeza. Me encantó. Y lo vi reflejado en todo, amigo. En cómo me comentaban los videos en absolutamente todo, amigo. Tanto en YouTube como en todos lados. Obviamente después hay gente que finge demencia y finge demencia y no le gusta el juego, pero lo ve igual. Bueno, obviamente también todo tiene su cosa, todo tiene su... Sí, pero me valen vergas. No, no valen vergas. No valen vergas de lo que estoy explicando, ¿ok? Entonces todos tienen el poder de elección. Vos podés elegir lo que te gusta. O sea, no siempre porque tu streamer favorito está jugando a eso y vos no te gusta lo tenés que mirar sí o sí. Es depende. Es cómo te cae a la persona o cómo, si te gusta el contenido que hace independientemente de qué juego juegue. ¿Entendés? Pero uno tiene la posibilidad y el poder de elección, ¿entendés? Lo importante acá es que los streamers hagan los que les salga del culo y de ahí la gente elija lo que quiera ver como contenido. Porque hay 854.000 streamers para ver 850.000 cosas diferentes. ¿Entendés? Boludo, hoy estaba literalmente... Estábamos charlando con Perito, cenando, y yo le dije, amigo, esto que estamos hablando es charla de podcast. O sea, literalmente esto es charla de viejos jubilados que tienen un café en la mesa cuando ya terminaron de comer y están charlando de la vida, ¿entendés? O sea, literalmente estábamos con Perito hablando y literalmente tiramos esa. Amigo, esto es un podcast. Esto acá estamos en la camarita con los micrófonos, que esto que el otro, y esto es terrible podcast. Hablando así de chill, que esto que el otro, un poco de la vida, un poco de tal, un poco de los objetivos, un poco de la gente, un poco de los creadores, un poco de esto, un poco de lo... Un poco de todo, amigo, hablamos de todo, literal. Hablamos un poquito de todo. Pero bueno, mis abuelos. Mis abuelos. ¿Ros, salió CSGO 2? ¿Pero ya salió el CS2 o no? ¿Salió o no salió? ¿Cómo es el mood? ¿Cómo es lo que viene siendo el mood? ¿Salió o no salió? Voy a avisar que estoy en directo mejor tarde que nunca, ¿ok? En Twitter. Claro, la gente de Twitter me quiere, boludo, porque... Aviso sobre todo con mucha anticipación. Y cuando entran dicen, ¿me perdí de algo? No, tranqui, boludo, no te perdiste absolutamente nada, boludo. Mejor tarde que nunca. No entres. Listo. Twitch.tv barra Robles. Robles. Joya. Joya. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí lo que viene está... Palosold. Me encantó la frase de Palosold. Corte. Para losold, guacho. Para los que entienden el contexto. Para los que le saben. Mentira. Para los que le saben. Es que mucha gente flasha, ¿me entendés? Mucha gente flasha como lo que no te juntás. Y para la gente cuando no te juntás está todo mal. Está que toque el otro. Y nunca sabés, amigo. Por ahí en alguno nos juntamos y no pinta subir una foto, ¿me entendés? Es como... La gente no sabe la vida privada de cada uno. Pero es como que obviamente se arman las pelis. Es como que las pelis es inevitable que la gente se haga, amigo. Se la hacen sí o sí. No hay chance. Sí o sí. Sí, pero me vale verga. Ok. Hacé lo que quieras, boludo. Que te valga lo que quieras, boludo. No te banco. Tira. Joder. Mi ilusión. Bueno, entonces comentamos las cositas ahora, ¿no? Porque mañana hay una gran posibilidad de que al final no prenda por el partido y porque no puedo coincidir las horas y porque me invitaron y quiero ser un poquito social también con mi vida, ¿viste? Porque si no, boludo, todo lo que hago lo voy a tener que cancelar, boludo. La verdad. Y si no prendo al mediodía, como digo, prendo cuando pueda hasta que me buscan para ir a las ocho y pico a ver el partido. Si es que al final estaba invitado y era verdad y al final sí que voy a ir, no lo sé. Es que no tengo idea porque no me confirmaron nada. No me dijeron absolutamente nada de que me iban a pasar a buscar porque me habían invitado al partido. Pero en caso de ser verdad, voy a prender antes. Y bueno, nada. Después de última se ponen al día viendo el bot resubido, por ejemplo, en Robespam o en Twitch o en lo que quieran. ¿Ok? Seguramente voy a hacer esa. Porque también después voy a prender para el 24, para Residener y el 4. Y seguramente voy a estar haciendo un directo especial 12 horas. ¿Ok? Lo que pasa es que no sé si van a ser 12 horas o especial hasta que lo termine. Yo creo que va a ser especial hasta que lo termine. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tengo una mala rutina y no quiero desfasarme. Y siento que si hago 12 horas y arranco el directo a las 4 de la tarde, me voy a acostar muy tarde. Y la verdad es que... Bueno, ¿qué estoy diciendo? Si son las 1 de la mañana. Mirá, boludo. Son las 1 y 40 de la mañana. Y estoy diciendo esto como si fueran las 2 de la tarde. ¿Sos pelotudo, capo? ¿Ya tenés el horario? ¿Qué te hacés? ¿De que tenés horario? ¿De que te levantás a la mañana? ¿De que entrenás todos los días? ¿De que chupás de un culo? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Pata sucia. O sea, literalmente... Sí, nada que ver, boludo. Bueno, no sé. No sé si va a ser especial 12 horas o especial hasta que lo termine. No me importa qué horarios tengo y no me importa desfasarme. Si, total, es una mentira. La vida es una mentira. Eh... ¿Qué tiraba? Pará, creo que mi madre ya está escuchando el directo y puso... No te olvides que mañana... ¡Me jodés! ¡Ah, que mañana entreno! ¡Uh! Ok, pero si me acuesto a las 4... Ah, estoy bien. Estoy clean, estoy clean. Si me levanto a las 4... O sea, si me acuesto a las 4, me levanto tipo a 11 y pico y dormí como 7 horas y algo. Estoy bien, estoy bien. La verdad es que estoy bien. Estoy muy bien, muy, muy, muy bien. Sí, tranqui, ya sabía que venía. Así que tranqui, yo mañana le meto duro. No te preocupes. Sí, al final... Pará. ¿Era verdad lo del partido? ¿No era verdad? ¿Qué onda? ¿Me comentás un poco de eso? Porque para organizarme mañana y saber qué hago. Porque si al final era joda, al final, bueno, nada. Veo lo del stream y todo eso bien. Ah, se me bubeó un poquito el WhatsApp. O sea, el WhatsApp, o sea, se me bubeó un poco. O sea, un pelín. O sea, nada. Un poquito, boludo. Se me fue todo al carajo el... Ah, bien. Un poco se me rompió. Es verdad. Un poquito, bastante. Un poquito, bastante. A ver, a ver qué me pone de lo del partido. Porque dependiendo de eso organizamos, amigo. Yo creo que mañana aprendo, después de comer, tipo, tres y pico, cuatro de la tarde, aprendo. Hasta que me busquen a las siete y pico o así, sí. Al final sí que voy. Ok, se ve que de momento no está confirmado. Aunque, de todas maneras, la verdad es que me gustaría aprender antes y cortar para el partido. ¿Me explicó? Yo creo que si prendo a las cuatro de la tarde, cuatro y media, y me quedo hasta la hora del partido y corto, está bien. Porque los dejo libres para ir a ver el partido, si quieren. Y a la vez, bueno, nada. Hicimos directo. Yo creo que esa es la mejor opción de todas. La mejor opción de todas. Literal. Prendo igual, a la hora más o menos más temprano de lo normal, y después estuamos libres para el partido. ¿Les parece? A mí me copa la idea. A mí me copa la idea, la verdad. Mods, creo que no los lee. Sí, los leo. Sí, los leo, Fiorella. Los leo. Solo que estoy muy concentrado en el IRL. No me quemés, tira Fiorella. No me quemés. No, sí, los leí, los leí. Los leí ya mucho. Bastante. Que me están diciendo desde hoy que vaya al Discord que tengo, lo de Ponete al Día. Yo lo sé. Yo lo sé. Solo que los leo mentalmente. Vamos, nunca se los dije, pero se los digo ahora. Hay veces que ustedes mandan los mensajes y yo los leo, pero no lo digo. Porque simplemente es para seguir con el hilo del IRL. Porque si no me olvido, ¿me entendés? Me termino olvidando lo que estoy hablando. Pero mentalmente, cuando ustedes lo comentan, yo los leo. Yo los leo. No siempre digo los leí, pero los leo, ¿ok? Es un flash. Es como... Es como... Es como cuando me hacen un edit o un algo, me etiqueten. A lo mejor no le doy like, pero lo vi. Y me encantó y lo vi. Pero a lo mejor me colgué, no le di like o esto que lo otro. Esas cosas. Pero lo tengo acá. ¿Entendés? De verdad, no le estoy diciendo que sí como a los locos. En serio, les digo. Les prometo. Let's get down the business. El que estaban espameando de Resident Evil. No los había leído. Nicolino Pai, gracias por la raise, monito. Te lo agradezco un montón. Un saludito a la gente. Bienvenido a toda la gente que venga de su parte. Todo mi grasa por el T1 por 8 meses. De verdad, gracias por los 16 meses. Soy T1. Marciano con el Prime de 9 meses. Con el T1 por 2 meses. Dariana Melisa con el Prime de 3 meses también. Y It's Pass, gracias por el T1. ¿Cómo hablaba? ¿Qué le pintaba de repente? ¡Paren de espamear! La vecina mañana al partido me va a estar tocando la puerta a mí. El Re4 sale a las 20 horas. Arj, a la hora del partido. Pero el partido es mañana. El partido es 23. El Re4 sale el 24. O sea... Sale el 23. Entonces, ¿por qué me decían todo el tiempo que 24 salía, boludo? O sea, sale el 24 para nosotros de LATAM. Y sale el 23 para lo que es Estados Unidos, entonces. O cómo es. No entiendo. O sea... Te mintieron. ¡Sí, boludo! Yo cuando decía 23, todos me decían 24, amigo. Todo el tiempo. Amigo. Para mí que se perdieron, amigo. Sale el 24. Me están cargando. Yo el otro día puse... En Fall Guys dije... Sí sale el 23. Aunque a lo mejor es porque yo mentalmente quiero que salga. Y lo estoy pensando como antes. Porque en realidad tengo muchas ganas de que salga. Y adelanto la fecha en mi cabeza. Y sale el 24, boludo. Es más... Lo vi hace poquito y decía 24. Mirá. Ver página. Mirá. Y ahora es 23. Ah, amigo. Esto es mi amigo esquizofrénico, amigo. El Steam. El Steam es mi amigo esquizofrénico, amigo. Literal es esquizofrénico, boludo. Yo siempre supe que era el 23. Después me dijeron... No, sale el 24, Rob. No sé qué. Y ahora... Y me creí que era el 24. Y ahora me dicen que es el 23. Y no me creo que es el 23. Cuando en un primer momento yo pensaba que era el 23. Pero me dijeron que no. Porque era el 24. Porque... O el 23 y el 24 son dos números iguales. Y nunca nos dimos cuenta en nuestras vidas. Hola, Rob. ¿Cómo estás? Pásame para nuevas sesiones de FIFA. ¿Y si oíste algo de lo nuevo de Fortnite? La verdad es que no creo que reaccionara con la sesión. Porque ya vi cositas. Y no será como una reacción. Y lo del tema de Fortnite... No vi absolutamente nada de Fortnite. Y creo que lo vamos a repasar. Creo que lo vamos a repasar a lo new. De eso de Fortnite. O sea... Vi que era algo flashero. Como algo... Flow revolucionario. Se supone. Para lo que es el juego. Y para lo que es los juegos actualmente. O sea... Tenía pinta de ser algo que era... Que mucha gente lo pintaba como que... Güey. Va a matar otros juegos. Pará. Es un montón decir que va a matar otros juegos. Con eso del Fortnite. O sea... Es mucho... O sea... Es mucho para un lanzamiento de un juego de algo. Siendo un juego que ya lleva tantos años. Que la gente empieza a decir como que va a matar otros juegos. ¿Me entendés? O sea... Pará, boludo. ¿Qué sacaron, amigo? ¿Qué hicieron? Me da intriga saber qué hicieron. Pará. ¿Qué onda? No sé. La verdad. Sacaron el código de creador de Fortnite. No. No sacaron el código de creador de Fortnite. Sacaron el código de creador de Fortnite. Para la gente que hace islas. Para la gente que hace... Eso sí estoy enterado. Porque me mandaron un mail. O sea... Solamente... A la gente que crea islas. No se pueden promocionar el código. Dentro de esa isla. ¿Viste? Como vos entrabas a un mapa con un código de Fortnite. Y adentro de la propia isla. Podías poner el código de creador del que creó la isla. Ahora no va a ser así. Básicamente eso. ¿Ya te pasó el video de disco? Ok. Me encanta porque los modos están haciendo todo lo contrario. Lo contrario a lo que hablamos hoy en el Whatsapp. Los quiero hijos de puta. Son unos capos. Creo que están tilteados. Sergio. Gracias por los beats. Se agradece mucho. Muchas gracias. Toma. Gracias por el prime de dos meses también. Blaise Kohn. Gracias por el turno por dos mesesitos. Agradezco. Ok. Entonces. Esto me arruinó los planes. O sea. En cierto punto. Claro. Mañana va a haber un montón de gente jugando esto al toque que sale. Y no voy a hacer yo uno de ellos. Porque yo ya organicé todo esto para el 24. ¿Entendés? Para aprender y darme vuelta al juego el 24. ¿Entendés? La verdad es que no quiero quedarme a la madrugada terminando el juego, amigo. O sea. Es como. Pero a la vez no es una mala idea. Si es que te pega mucho en el ego. Es verdad. Te pega en el ego de haber esperado este juego tantos años, amigo. Que me pega saber que alguien lo va a jugar primero que yo. Me pega en el ego. Necesito jugar este juego antes que nadie. O sea. Necesito instalarlo y darle click ya cuando ni bien sale. ¿Entendés? O sea. Necesito eso. En mi vida. O sea que necesito eso en mi vida. Ese es el tema. El viernes es feriado. Pero es que por eso es muy buena, boludo. Porque el 24 es feriado. Pero siendo el 24 es feriado. Mejor todavía que sea nocturno. Aunque para la gente de España me caga piña. Pero tipo. No sé, boludo. ¡Ay! ¡Qué tal! ¿Qué hacemos, chat? No sé, boludo. A ver. Yo todo el lanzamiento lo pensé para el 24. Lo pensé para el 24. Y el 24 pasármelo todo seguramente. Pero si sale a las 8. 9. 10. 11. 12. Amigo, tenemos 12. Tenemos 4 horas. Desde que sale para avanzar. Antes de las 12 de la noche. No es tan tarde. Ponele que terminamos el juego a las 3 de la mañana. No está tan mal. La verdad. La cosa es que sale durante el partido. Porque a las 8 y media es el partido, chat. Yo creo que lo voy a tener que dejar para el 24, eh. Yo creo que lo voy a tener que dejar para el feriado. Tipo, feriado de Resident Evil y punto, boludo. Da igual quién lo juegue. Primero me va a pegar en el ego de haber esperado este juego tantos años. Me va a pegar. Me va a pegar en el ego esperar tantas horas para jugarlo. Pero yo creo que va a valer más la pena, amigo. Yo creo que quizás ese tiempito de espera va a ser más increíble todo. La verdad. Va a ser más increíble todo. Y aparte va a ser en el medio de un feriado cuando nadie tiene que hacer nada. Y tipo, va a ser mucho más piola para verlo en general y para yo jugarlo. La verdad es que sí. Lo voy a hacer como tenía pensado, eh. Lo voy a hacer como lo tenía pensado, la verdad. No hay que dejar que la serotonina y la adrenalina y las ganas y la desesperación te controle. Tu rutina. Ajá. Sí, vamos a hacerlo en 24. Yo hoy voy a tirar el anuncio y les voy a pasar la hora de cuándo vamos a empezar a jugarlo. En 24, ¿ok? Pero me sirve muchísimo saber que es feriado. Me sirve muchísimo, amigo. Muchísimo me sirve esa data. Porque voy a arrancar mucho más temprano seguramente el stream de lo que lo pensaba arrancar. Aunque si lo arrancamos a las 6 y media de la tarde banco mucho igual. Es muy buena hora. Porque tampoco quiero jugar al Resident Evil 4 al mediodía. ¿Entendés? Es como re tosco, amigo. Me está entrando luz de la habitación y estoy jugando Resident Evil. O sea, nada que ver. La verdad es que me pinta jugarlo tipo a las 6, 6 y media de la tarde un flashy. Me pinta, eh. No sé qué piensan ustedes, pero re estoy para esa. Es más, me gusta porque tengo que anunciar el flyer y decir la hora y todo. Así que le voy a pasar al diseñador la hora a la que vamos a hacerlo. Lo voy a hacer el 24, el 24 a las 18.30. Perfecto. PM. PM ARG. 18.30. Buena hora, 18.30, eh. Buena hora, 18.30. Buena hora para... Buena hora, sí. Muy buena hora. La verdad, me sirve. 24, 18.30. ¿Les parece? A mí me copa. A mí me copa, me convence, me mueve, me genera cosas que me gustan. Sí. Sí, recontra. Bueno, 50 minutos de IRL en 2 segundos. ¿Qué pasó? ¿Hola? Pasaron muchas cosas en 50 minutos, ¿no? Hablé un poquito... Un poquito, bastante hablé. Sí, un poquito, un poquito montón. Josu, gracias por el turno, por 14 mesazos. KiwiLux, gracias por el 20 de 4 meses. Y Luis Leonardova, muchas gracias por el IRL. Bueno, a todo esto, vamos a ponernos un toque al día. Hablamos con los moderadores de hacer algo en el Discord que va a ser lo siguiente. O sea, yo me meto al Discord, tuki-tuki. Ya sé que no estoy mostrando. Me meto acá y voy a tener como una parte... O sea, miren. Voy a tener como una partecita en la que significa... Nada, ves que dice ponete al día. Acá están los clips random que yo suelo ver. Los videos random memes, lo que toque el otro. Las imágenes y pipí-cucú. Entonces, yo me meto acá y acá me puedo poner al día de un par de cositas que la gente normalmente quiere que vea. O que toque el otro. Los cambios, el bla, bla, bla. El pipí-cucú de las cosas. Y medio como un flashy, ¿no? Para cuando ustedes me dicen, Che, ¿viste lo de tal cosa? O viste lo de no sé. ¿Y viste esto? ¿Y viste lo de no sé qué? Y bueno, en base a esas cosas, la idea es como, bueno, analizarlo, debatir un poco en base a eso y hablar de las cositas que van a estar acá como bueno. Como bueno. Entonces, nada. Tengo entendido que de esto de TikTok había un video en YouTube. El video en YouTube me gustaría verlo también porque en realidad este TikTok yo ya lo vi. O sea, el TikTok del análisis este ya lo vi. Pero yo lo que quería ver es que creo que subí un video a su canal de YouTube y quería ver más en profundidad la reacción y el análisis. Que bueno, esta es una de las cosas que un pro player básicamente de Rocket League hizo como una reacción a un contenido mío y que esto que lo otro hizo como un coaching, por así decirlo, del video de lo que vio. La cosa es que hay muchas cosas que sé que me habrá corregido que seguramente yo ya las pienso o ya las quiero corregir. Lo que pasa es que una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo en el juego. Es muy difícil llevarlo a cabo. Pero hay muchísimas cosas que ya he tenido en cuenta en el Rocket en general. Pero que a lo mejor también vio la peor partida de mi vida y obviamente que no siempre la jugabilidad de alguien se basa en un clip, ¿entendés? O en un video. Es como muy depende, qué sé yo. O a veces lo que uno piensa en su mente después no es lo que uno quiere transmitir con sus manos. Pero es que no lo puede llevar a cabo porque le falta práctica, le falta experiencia, le faltan un par de cosas. ¿Entendés? Pero bueno, obviamente que me va a servir mucha data que llegue a tirar me va a servir. Me va a servir. El otro día estuve jugando con Thiago detrás de cámaras en Rocket. Y estuve, amigo, en un momento me metí al entrenamiento de Rocket. O sea, al entrenamiento de Rocket. A intentar controlar un poco el vuelo. La verdad es que sí, lo hago. Pero es que estoy muy oxidado. Me siento muy raro cuando entro a un juego y practico. Me siento muy en el 2017 cuando no tenía otra cosa que hacer que jugar al Fortnite, boludo. O sea, literalmente me siento como muy en esa, ¿entendés? Nada, eso. Hace mucho tiempo que no me metí a un juego a practicar, ¿entendés? Como que, no sé, ya perdí como esa chispa. Para meterme a algo y practicar. Me da hasta paja. O sea, me dan ganas de jugar directamente una partida. No me dan ganas de meterme al entrenamiento. Como que no me motiva a meterme al entrenamiento, ¿entendés? Me da paja. Me dan ganas de meterme directamente a una partida y jugar. Es como, me pasa eso. Pero bueno, después salió lo del Counter Strike 2. Y salió lo del tema del Fortnite, del cambio de este, sí, el cambio más importante de Fortnite, diría que lo están anunciando así como un cambio muy, muy guau. Muy guau. Yo creo que primero voy a ver el tema, bueno, acá está lo del video YouTube, que lo vamos a ir viendo y analizando qué onda su propio análisis. Vamos a hacer el análisis del análisis del análisis. Sí, algo así. Pero bueno, hay cositas para ver, hay cositas para ver. Creo que lo primero que quiero ver es esto de Fortnite, la verdad, porque me generó mucha intriga lo que digan de que es un cambio, que si el cambio más importante, que si esto va a aniquilar otros juegos y esto que lo otro. Y como que lo anunciaron como re dramático, boludo. No sé, como muy, para, amigo, ¿qué puede anunciar Fortnite que se te huele la falda, boludo? No sé, a ver, a ver. O sea, me da hasta curiosidad, ¿entendés? En un punto, full curiosidad. ¡Ey, soy hiper! Por fin tenemos fecha de salida oficial para el esperado UFN, también conocido popularmente como el Creativo 2.0. Creativo 2.0, eso es. Ah, ok, ya veo por dónde va la mano. Una aplicación que nos permitirá crear y disfrutar de experiencias nunca antes vistas en Fortnite y que básicamente es lo más importante que le va a ocurrir al juego desde la salida del mismísimo Battle Royale. Llevamos esperando esta aplicación desde que se anunció en diciembre de 2020 y ya no queda nada para que esté con nosotros. Amigo, una locura, ¿eh? Lo dejé en el frame más flashero de todos, o sea, te... un montón. La gente que le gusta ver todo en modo oscuro, la dejé ciega. Ya que el pasado jueves varias cuentas oficiales de Fortnite han confirmado en Twitter que finalmente UFN saldrá el día 22 de marzo, o sea, el próximo miércoles. ¿Qué impacto va a tener este lanzamiento en el futuro de Fortnite? El próximo miércoles, o sea, sí, caería 29 de marzo, ¿no? 29 de marzo, el próximo miércoles. Creo que 29 de marzo. Y de los videojuegos en general, pues uno bastante gordo. Pero antes de hablar de eso, vamos a explicar qué es exactamente UFN y qué se va a poder hacer con el... ¡Ah, es hoy! Ah, o sea que este video es algo viejito. Y cuando salga, así entenderéis mejor su importancia. El Unreal Editor para Fortnite, o UFN, es una aplicación para PC con la que puedes diseñar, desarrollar y publicar juegos y experiencias directamente en Fortnite. Y te preguntarás, pero Hiper, ¿todo eso no se hace ya en el modo creativo actual? A ver... Sí, pero de una manera infinitamente más limitada. En el modo creativo, construyes y editas tus islas controlando a un personaje de Fortnite. Y solo puedes utilizar los objetos o dispositivos que están disponibles dentro del propio juego. En cambio, en UFN, además de tener una vista de trabajo libre, o sea que no controlas a personaje alguno, sino que controlas al programa, los creadores tienen acceso a una serie de herramientas más profesionales y complejas, muy similares a las utilizadas por Epic Games para desarrollar el contenido de Fortnite Battle Royale. Claro, realmente va a ser un... sí, una locura. O sea, te agarra un programador eso y te lo da vuelta, boludo, y te crea unas cosas increíbles. Esto quiere decir que, por ejemplo, podrías usar UFN para hacer un evento tan épico como el de Galactus, o incluso recrear la... ¡No, claro! Claro, por eso ahora entiendo el contexto de lo que decían de que va a cambiar todo, de que esto es lo otro. Que había mucha gente que decía, listo, eventos en Fortnite, y los eventos de Minecraft se van a empezar a hacer en Fortnite, que no sé, tipo, estaban todos diciendo eso. La verdad es que no sé, es como... de ahí a que pase no lo sé. O sea, yo creo que sí que con esto de los eventos, de la cantidad de eventos de Minecraft, de siempre usar el mismo juego, de que esto quiere otro para programar y todo eso, siento que obvio que va a traer como algo fresco y van a querer una banda, empezar a incursionar, a buscar programadores, a una banda de streamers a querer hacer eventos en Fortnite con esto nuevo, obvio. O sea, recontra. Pero imaginate las posibilidades cuando un creador trabaja con Fortnite. O sea, las posibilidades de trabajo con Fortnite van a ser muy diferentes, porque ya se hacía antes cuando un creador trabajaba con Fortnite, se le hacía su propio mapa. ¿Se acuerdan que a mí se me hizo un mapa, pero era como de una carrera, como de un parkour, como de ese flow, que era como una especie de parkour, con esto que lo otro, que era tu propio mapa en Fortnite, con tu nombre, con esto, con lo otro, pero era como una carrera o algo así. Sí, imaginate eso, pero al nivel eventos de Fortnite. O sea, realmente se puede hacer algo impresionante con eso en base a relacionarlo con algún evento, con algún creador, con algún algo así. O sea, se pueden hacer cosas como que vayan más allá de lo que se ha hecho siempre con creadores en Fortnite. En ese sentido, ya el hecho de trabajar con Fortnite puede ser una experiencia completamente diferente en cuanto a querer hacer un producto o algo piola para tu audiencia o no. Mira, mira, eh, con eso... ...capítulo 1 con el diseño y la jugabilidad exacta a la que tenía en tu temporada favorita. Esto último, aunque no lo hagas tú, tranquilo, que lo va a hacer todo Dios. Pero el potencial y las posibilidades de UFN van mucho más allá del contenido ya existente en Fortnite. En el propio anuncio podemos ver una lista de todo lo que se podrá hacer con la aplicación desde el día 22. Y, por supuesto, vamos a echarle un ojo a cada uno de los apartados. 2. Empezando por la posibilidad de crear tus propios modelos desde cero. Podrás usar el programa para esculpir, por así decirlo, personajes u objetos que no existan dentro de Fortnite. Ya sean de otros juegos, series o incluso elementos del mundo real. Ah, corte Gary modo duro. Ponle que, por ejemplo, quieres recrear tu propia habitación, con exactamente los mismos muebles e incluso añadirte a ti mismo. Pues con el UFN podrás hacerlo y el límite estará solamente en tu imaginación. Una vez tengas creados los modelos, también vas a poder crear tus propias texturas y materiales, que vienen a ser los que dan detalles visuales a la superficie de un objeto y definen cómo interactúa esa superficie con la luz y el entorno. Por ejemplo, en el modelo del autobús de batalla, la textura sería el color, los desgastes, la suciedad, mientras que los materiales serían el brillo metálico de la carrocería o el reflejo de los cristales. Pero lo verdaderamente interesante de esto es que no hay por qué limitarse al estilo visual de Fortnite. Si quieres, puedes crear texturas mucho más realistas, como en un Call of Duty, o irte al extremo opuesto y hacer que el juego se vea como Minecraft. Aunque claro, crear texturas o materiales no es para todo el mundo, y por si se te da mal, otra característica de la aplicación es que te permite importar los que hayan creado otras personas. También vas a poder importar no solo animaciones para tus personajes y objetos, sino también audio en forma de música, voces o efectos de sonido. Sí, se van a poder hacer cosas como meter el piano de Dross en creaciones de terror, poner tu voz de narrador grabada con tu micro de 2 euros, y hasta colocar sonidos de pedos cada 30 segundos para que Miguelillo le dedique un vídeo a tu mapa. Según he entendido, todos están... O sea, ok. Siento que sí que es más grande que lo que me imaginaba. La verdad. O sea, yo lo veía como algo re LOL, porque no sabía lo que era bien. O sea, pero viendo el contexto, amigo, es convertir el Fortnite en un Garry's Mod con incluso hasta más posibilidades en cierto punto, si realmente va a ser así. Estos recursos también se van a poder sacar de webs como Sketchfab o el propio Marketplace de Unreal. Algunas cuestan pasta, pero muchas otras son gratis. Porque claro, si encima podés agregar scripts completamente ajenos a Fortnite, que los creen otras personas, una locura, boludo, eso. Porque hace como un crossover épico que muy pocas compañías se arriesgan a meter en sus juegos. Porque eso genera como mucha polémica de usar cosas por un lado, cosas por el otro, plagios o esto, no sé qué, o mucho de eso. Pero al hacerlo tan así, amigo, podés hacer cosas realmente muy locas, boludo. Yo creo que la gente se va a poner a flashear una locura. Y siendo un juego tan conocido, hay banda de gente que va a querer probar el sistema o la creación de mapas o esto o lo otro o todas esas cosas, amigo. Literal. O sea, va a ser una plataforma. Va a pasar a ser Fortnite y va a pasar a ser un Garry's Mod, un Roblox, un eso. Es una plataforma para que la gente flashe cosas, flashe juegos, flashe cosas indies, flashe cosas así en el juego mismo. Me parece una locura. O sea, es una locura. Literal, es una locura. Y hay una variedad enorme. UFN también nos permitirá usar la herramienta Niágara para crear efectos... Siento que más que matar, perdón por pararlo tanto, pero siento que más que matar otros juegos, va a matar el propio Fortnite. O sea, en cierto punto siento que va a matar bastante lo que se conoce como el Battle Royale del juego. O sea, lo que es el Fortnite como tal y la construcción y esto y el otro. Amigo, siento que lo va como a destrozar, literalmente. Y la gente va a empezar a hacer cosas de terror, cosas de esto que el otro, cosas random, backrooms. Toda esa movida, ¿viste? Como re turbia. O tratar de recrear cosas en el Fortnite. Corte. Recreé, no sé, de la nada. Muy flashero. Recrear sin el 4 remake en Fortnite. Corte, no sé si las posibilidades serán tan así, tan locas. Pero realmente si es así, es que amigo, es una locura. Si te lo pones a pensar. O sea, es como muy LOL. Visuales como los que ves en pantalla. En el modo creativo actualmente hay un dispositivo de efectos, pero mucho más simple y sin gran nivel de customización. Antes hablaba de importar animaciones, aunque quizás no te haga falta, ya que también podrás crear las tuyas propias. Imagina por un momento que estás haciendo un juego furro de hombres lobo. No te vale ponerlos a correr como los personajes de Fortnite. No va a quedar bien. Necesitas crear una animación distinta. Y esto también se aplica a objetos, ya que quizás estés diseñando una aventura en un parque de atracciones y necesites animar como descarrila la noria. No se me ocurría otro ejemplo. Una de las características más interesantes de UFN y la que yo creo que va a separar a los creadores simplemente buenos de los que hagan cosas increíbles va a ser su lenguaje de programación, llamado Verse. Sinceramente, yo no tengo ni puta idea de programar. Eso quiero dejarlo claro. Pero según tengo entendido, con un lenguaje de programación los creadores podrían hacer cosas como diseñar la inteligencia artificial de sus personajes, crear sistemas de misiones complejas dentro de su historia o hasta modificar la lógica del juego. O sea, el comportamiento de sus personajes, cómo interactúan los objetos entre sí e incluso establecer las condiciones de victoria, entre muchísimas otras cosas. Es cierto que actualmente en el modo creativo puedes modificar algunas de las variables que acabo de nombrar, pero de forma muchísimo más limitada. Exacto, claro. Tiene como muchas limitaciones. Esto es literalmente crear un juego nuevo. O sea, decir, bueno, Fortnite va a sacar algo para la gente que le pinte de crear cosas y vamos a hacer una plataforma corta a la bocha. O sea, tipo, es hacer lo que se te cante, ¿entendés? Es meterte al Fortnite y creer lo que se te cante. O sea, literal. Literalmente eso. Ah, claro. Los que mejor sepan programar en BIRS acabarán haciendo cosas que nos parecerán imposibles dentro de Fortnite. Ya veréis. Otro de los puntos más fuertes de la aplicación va a ser la posibilidad de darle forma al terreno a nuestro antojo. Vamos a poder usar una herramienta similar a la que usó la propia Epic Games para darle forma a las islas del Battle Royale. Lo que no solo quiere decir que vamos a poder personalizar mucho más nuestros mundos, sino que además vamos a poder recrear al milímetro la isla OG, que seguro que es el sueño húmedo de muchos de los que están... Clave. Sí, sí, literal. ...estáis viendo esto. De hecho, ya hay unos cuantos grupos de creadores que han anunciado que están trabajando en un proyecto así. Y os aseguro que pronto estaremos aterrizando de vuelta en el capítulo 1. Uno de los problemas que más agonia a los que hacen mapas en el modo creativo actual es que los mundos no pueden ser demasiado grandes, ya que el límite de memoria es bajo. Sin embargo, en UFN se utiliza algo llamado World Partition, que según entendí lo que hace es eliminar la necesidad de dividir niveles grandes en subniveles, permitiendo así administrar mundos mucho más vastos. Hablando de administrar mundos, los equipos de creadores van a poder editar en el mismo mapa todos a la vez y además testear los cambios que vayan haciendo en tiempo real. No, eso es muy loco. Eso sí que es muy loco para probarlo. Es muy loco eso para probarlo. Lo que creo que agilizará bastante los proyectos. Como dije antes, todas estas características estarán disponibles desde el próximo miércoles, cuando salga la beta, pero conforme pase el tiempo se irán añadiendo nuevas funcionalidades. El mismo día, 22 de marzo, Epic participará en la conferencia de desarrolladores de videojuegos, donde parece que tendrán dos sesiones en las que seguro que mostrarán mucho más contenido del UFN. Si veo que os interesa el tema, puede que haga un vídeo resumiendo lo más importante. Igualmente, que sepáis que mi plan es empezar a subir contenido relacionado con UFN tan pronto como empiecen a haber creaciones interesantes. Quiero que estas experiencias... Es que justamente se va a tardar muchísimo. Yo creo que se va a tardar bastante en que la gente empiece a flashear y empiece a hacer cosas copadas y programar lleva tiempo. O sea, si quieres hacer un proyecto grande, un proyecto copado, te va a llevar tus meses, tu año, tu lo que sea. Pero cuando, claro, para cuando jugás algo, ya pasando un año, un año y poquito, ya van a empezar a hacer cosas épicas. O sea, épicas mal. Y cuanto más tiempo pase, más van a salir los proyectos que han estado trabajando durante mucho tiempo y que obviamente no lo quieren mostrar hasta que no esté realmente épico. Y realmente eso tarda mucho. Pero, claro, el hecho de que se pueda programar en grupo, en esto, en lo otro, puedan meterse todos, testearlo, eso lo hace muchísimo más ágil, boludo. De que se contraten más diseñadores, más programadores, más todo, y prueben todos como lo mismo y todo eso, es una locura. O sea, literalmente es una locura. Ciencias creadas por otros jugadores también... Y los que puede hacer Fortnite. O sea, Fortnite también puede contratar una banda de gente para hacerle cosas épiquísimas. ¿Entendés? O sea, el propio Fortnite tiene herramientas de sobra para contratar miles de personas que se aboquen a hacer algo épiquísimo. ...en parte del canal, ya que estoy seguro de que en el futuro serán incluso más populares que el Battle Royale de Epic. Y obviamente, no quiero perder un tren tan importante. Después de todo, y como os dije al principio del vídeo, tiene pinta de que el UFN va a tener un impacto enorme no solo en Fortnite, sino también en todo el ecosistema gamer. Algunos de los mapas que se hacen actualmente con el modo creativo ya son geniales. Pero es que el UFN va a derrumbar muchos de los muros que limitaban a los creadores, lo que les va a permitir hacer cosas loquísimas. Pensad, por ejemplo, en el juego más increíble que hayáis visto en Roblox. En mi caso, el de las puertas. Pues en teoría, eso se va a poder hacer en Fortnite, pero con un potencial técnico aún mayor, ya que su motor gráfico es mucho más avanzado. Se está hablando de que esto incluso suponga que Fortnite puede desbancar a Minecraft a la hora de hacer eventos para streamers, ya que el nivel de personalización será mucho mayor. Aquí ya no lo tengo tan claro porque yo no tengo ni puta idea de Minecraft, pero sinceramente me pondría bastante palote si así fuera. A ver, yo creo que no, no, es imposible. O sea, un juego como Minecraft lleva vivo muchísimo tiempo. O sea, es como, es muy difícil que un juego reemplaza al otro por completo. Yo creo que si te copa la onda, depende cómo reaccione cada sistema. O sea, si de repente Minecraft está trayendo muchos problemas de esto, de bug, de esto, de lo otro, y de repente el sistema de creaciones de mapas y de cosas en Fortnite trabaja súper bien, pero muy bien, y no trae tantos problemas, obviamente que en ese sentido muchos creadores van a confiar más en el sistema de Fortnite, de creación de mapas y todo eso, que en el de Minecraft. Justamente para que no sea tan problemático como lo que pasó con la última polémica esta de los Squid Craft Game 2 por temas de ciertos pequeños errores de cosas, de los mapas, de esto, de lo otro. Pero yo siento que funciona súper bien, o sea, y creo que no es algo que va a reemplazarlo. Simplemente es más posibilidad, es lo que dijo de más posibilidad para los creadores y a la vez para que justamente si jugar Fortnite o esto que el otro ya no es jugar Fortnite, ya es jugar algo random en Fortnite, ¿entendés? Y es como que la gente que no le copa el Fortnite o no le gusta tener que pdpar con construcción o que esto que el otro porque está oxidado o porque no quiere, porque es más casual, sirve para hacer contenido, boludo, para, de repente, no sé, cosas muy raras como lo de las puertas, como lo de Doors en Roblox que dio el ejemplo, obviamente eso, yo flipé, amigo, yo cuando jugué el Doors flipé, dije, amigo, esto es Roblox, qué demonios, ¿cómo es que se puede hacer esto en Roblox? Y eso mismo va a pasar en Fortnite, o sea, sacando esto y si le va bien y si funciona bien y si todo eso y dependiendo de las posibilidades, puede ser una locura, o sea, literalmente puede ser una maldita locura, pero de ahí a reemplazar o matar otros juegos tampoco creo que sea ese extremo, o sea, creo que simplemente va a ser una opción más tanto para creadores como para jugadores el hecho de elegir el sistema de Fortnite para creación de mapas o para jugar, no es que va a reemplazar o nadie ya va a hacer eventos en Minecraft o eventos en esto que el otro y nada, simplemente se va a sumar al carrito de posibilidades de la gente que juega, o sea, no sé. Lo único que me da un poco de miedo del UFN es el no saber cómo va a hacer Epic a la hora de darle visibilidad y reconocimiento a los mejores juegos, ahora mismo el sistema de destacados de modo creativo no está nada bien moderado y la mayoría de los mapas que aparecen son de calidad cuanto menos cuestionable. Me gustaría que Epic mejorara sus criterios a la hora de escoger los juegos que destaca, ya que si siguen recompensando a creadores de mapas que hacen contenido mediocre buscando el dinero fácil, la calidad de la mayoría de las experiencias será muy baja y muy pocos se molestarán en aprovechar todo el potencial del nuevo editor. Va a terminar siendo como Roblox que te metes ahí a la pestaña y tenés todos los juegos de todo tipo con las votaciones de cual si te gustó o no te gustó y va a terminar siendo una especie así de plataforma donde vos literalmente te metes a una sección del Fortnite y va a decir juegos, no sé qué, explorar y vas a tener de todo tipo de terror, de esto, de lo otro, las estrellas de cuánto lo vota la gente, cuántas descargas tiene, cuánto, literalmente va a ser eso porque no hay otra manera de reflejar una plataforma donde esté todo juntito y todo bien organizado y que la gente pueda encontrar bien los juegos. Creo que eso va a terminar haciendo eso, o sea, literalmente yo hago esto, pongo Roblox, me meto a Roblox Plasher y me salen absolutamente todos los juegos de la plataforma, ¿me entendés? De todas las creaciones, todo lo que puedo buscar, las estrellas, o sea, si te cantan no se recomienda, ¿ves? Esto, literal, literal, o sea, juegos que quiero continuar que son los que yo ya he jugado y los recomendados porque jugué esto, ¿me entendés? Y me recomienda de repente un montón de cosas relacionadas al door, relacionadas al mimic y a lo que he jugado, ¿ves? Y después otras cosas completamente random. Va a terminar siendo esto, o sea, es que literal va a terminar siendo esto y no tiene tanto misterio porque es la única manera de organizar algo piola en cuanto a las plataformas y en cuanto a la creación de mapas, o sea, es la mejor manera de darle difusión a todo lo que se hacen los creadores y la variedad que va a haber. Va a ser una locura. O sea, literalmente va a ser una locura. Creo que sí que que me suma el carrito de que va a ser bastante revolucionario. Tampoco pondría esa de, ué, va a reemplazar absolutamente todos los juegos. A ver, tampoco eso. Pero es una muy buena data, boludo, es una muy buena data. Es algo que suma muchísimo. Espero que pronto sepamos si van a hacer algo al respecto o no. ¿Y vosotros estáis emocionados por la llegada del UFN o Creativo 2.0? Bueno, esto es justamente de lo que estábamos hablando. Pero, sí, flashero, ¿no? Va a ser, va a ser loco, eh. La verdad es que yo veía algún que otro clip, veía alguna que otra cosa en Twitter y decía, che, para, boludo, tan, tan loco es esto. Y ahora que tengo contexto, es, es literalmente bastante locura, eh. Sí, ahora que tengo contexto, es bastante, bastante locura. Mirá el trailer. A ver, ¿hay un trailer de eso? Trailer, Fortnite. Claro, porque en realidad eso es muy viejo, eso hace tres días. A ver, Fortnite, eh, eh, creativo. A ver. Se supone que hay un trailer, ¿no? Ah, Fortnite, Fortnite, no encuentro lo oficial, si lo encuentran, me lo mandan. No encuentro el de Fortnite oficial, o sea, encuentro muchos creadores que reaccionaron, pero no sé dónde está el oficial. Eh, oficial. no lo encuentro. Ah, lo mejor era algo del juego, ¿no? No era, eh, ah, ¿está en el Discord? Ok, voy. Eh, para, acá hay dos, ¿cuál sería de estos dos? Eh, supongo que será este, ¿no? ¿o cuál es? O si no voy a Fortnite S, y me va a salir. ¿No? Fortnite S. Fortnite S, y me va a salir. Unreal Editor de Fortnite, hace 11 horas, tiene que ser esto 100%. No, no, no debe ser otro, tiene que ser esto. Pero son 15 segundos. Bueno, ahora veo los otros entonces. A ver. construyamos el, ¿qué es eso? Construyamos el futuro. Ok. No, realmente en el trailer se ven mucho más las posibilidades de éxito. o sea, real. Real. Real se ven mucho las posibilidades de las creaciones, eh. O sea, acá se ve como todo. O sea, literalmente acá se ve absolutamente todo. todas las posibilidades, porque si te fijas que acá está la skin de Fortnite normal, pero está en un mundo que parece que literalmente no hay nada de Fortnite ahí. Y eso es muy loco, boludo. Es muy loco. Amigo, mirá eso, boludo. Ese ambiente. De repente estás en subnáutica, te vas para atrás, y estás en, en, en coso, y la calidad, y la calidad es una locura, eh. Obviamente es un trailer, ¿no? Siempre va a ser una locura en el trailer, pero igual. O sea, esto ya es una locura. ¿Ya ves esta imagen? Es una locura. Ya esta imagen es una locura en sí. Y esto ya es una flasheada mental. O sea, ya esto, boludo, ¿qué onda? Estoy jugando al Madison en Fortnite. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. O sea, la verdad, eh. Es un poquito, es un poquito LOL, ¿no? Es un poquito LOL. A ver, con una mano en el corazón igual te digo que no sé a qué punto esto reemplaza otro juego. Yo creo que no va a pasar eso. A mí me pasa que, por ejemplo, no sé, tengo que jugar Resident Evil en Fortnite y no voy a elegir a jugar Resident Evil Fortnite. Voy a jugar Resident Evil como se tiene que jugar en Resident Evil, no en Fortnite, ¿entendés? Entonces, en cierto punto es simplemente para creadores, para streamers, para gente que quiera pasar un momento random y quiera pelotudear en un juego distinto o en una cosa, en un ambiente distinto más random, ¿entendés? Porque, qué sé yo, la gente que juega Call of Duty no te va a jugar, eh, digamos, esto de, de acá para, ¿dónde estaba? Esto, tipo, la gente que te juega el COD no te va a jugar esto porque la jugabilidad no es la misma que vos estás acostumbrado a jugar en un Call of Duty y ponerle, ¿entendés? Pero a la vez está bueno porque te muestran las posibilidades de lo que se puede crear, ¿entendés? Yo creo que no lo llevaría tanto por el lado de decir, va a reemplazar a tal o va a esto que lo otro o eso, pero la gente se va a llevar y va a hacer cosas muy piadas porque acá lo que te están mostrando son las posibilidades de la cantidad de cosas diversas que se van a poder hacer. O sea, va a ser una locura real si se aprovecha bien. Yo creo que se va a aprovechar bastante bien, ¿no? Y yo creo que se va a aprovechar bastante, bastante bien. Diría. Diría que te diría. Ok. Estos son como 30 segundos de, de Furnate. De Furnate, de cosa, ¿verdad? Estos son. Estos son. Qué demonios Ok, una locura Literalmente una locura Me estoy poniendo a pensar No sé por qué me puse a pensar en esto Pero me lo puse a pensar Dije Qué bueno que hasta ahora no se me dio La oportunidad de hacer una skin con Fortnite Porque imaginate cuando el día de mañana Si yo voy a sacar una skin Imaginate sacar una skin pero con este contexto Con lo que se va a poder crear O sea, ¿entendés? Imaginate las posibilidades Imaginate las posibilidades Imaginate las verdaderas posibilidades Una locura, ¿eh? O sea, literalmente una locura Imaginate las malitas posibilidades No, eso es el de carreras Si no Uy, imaginate Carrilitas de Crash Pero en el Fortnite, boludo Para así reviven el Crash Team Racing Amigo, que está más muerto que No, la verdad es que me lo estoy imaginando Me estoy imaginando eventos de streamers En mapas así Cara a cara como en GTA Que esto que el otro Cagando a esa puteada todo en el Discord No sé No paro de imaginarme las posibilidades Re piola, amigo Vale Ya hay mapas, probá algunos ¿Hay mapas? ¿Cómo que ya hay mapas? ¿Ya? Algún día de esto entonces cuando termine el Resident Evil Probamos, dale Buscamos uno bueno Entre yo y los modos Buscamos uno piola Y lo traigo después de terminarme el Resident Evil ¿Les parece? Me parece No, pero No tiene sentido Va a ser una locura, amigo Tengo como muchas ganas Literal Tengo muchas ganas de que ya se hagan cosas piolas De que ya la gente esté flasheando Mapas Y no sé, boludo Esto está muy cheto, amigo Esto para la gente que le gusta crear Para la gente creativa que se le imagina cosas Y las quiere llevar a cabo O todo eso Es muy bueno, boludo Posta Yo me acuerdo cuando creaba mapas Creaba mapas para el CS 1.6 Y las posibilidades no eran tan grandes En el sentido de programación Era todo muy Mucho más complicado Lo recuerdo O sea, era como Tenía ciertas cosas Tenía bastantes posibilidades Igual para la época que era Pero No sé, amigo Siento que esto está muy piola Mi Mi niño interior Que quería ser programador Está Está como gritando en cierto punto Sí No puedo ponerme a programar O a crear cosas Porque no Ya tenemos bastante Con el tema de los streams Con el tiempo personal Con el ejercicio Con la música Con todo eso Pero Es una muy buena herramienta Para gente creativa O gente que de repente Quiera hacer cosas de programación Y cosas que esto y lo otro Son muchas posibilidades Muchas posibilidades Moraleja Muchas posibilidades Acá hay muchas posibilidades Muchas posibilidades Pero pará Hay muchas posibilidades O no hay muchas posibilidades Pero realmente Hay posibilidades O no hay posibilidades En conclusión En conclusión Hay muchas posibilidades No pero realmente Va a ser una locura Amigo Va a ser una locura Creo que no hace falta Que agregue nada más En base a todo lo que Estuve hablando Amigo Estoy para tomar un poco De agua también Hablamos un montón En base a los trailers Que vimos y todo eso Pero es que amigo Es realmente increíble La cantidad de cosas Que acabamos de ver En dos segundos O sea Yo me lo imaginaba Un poquito menos O sea Yo Yo sabía Que había algo muy gordo Porque tipo La gente por Twitter Estaba media loca Y me estaba flasheando Que hablen tan bien De lo que se venía En el juego Cuando mucha gente Cuando Fortnite Ha sacado cosas La han criticado A más no poder Cada cosa que hacía Fortnite Pero ahora es como Que lo veía en redes Todo el tiempo Lo estaba viendo Como de Che boludo Esto es increíble Esto es increíble Esto es una locura Esto no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Amigo Tantos comentarios así Dije Pará boludo Que onda Que está pasando El mundo está cambiando Hay fe en la humanidad Boludo Al día de hoy No sé que está pasando No están tirando hate A todo lo que haga alguien Increíble Pero no La verdad es que Me sorprendió Me llevé una Una sorpresa gigante Amigo Gigante Nuevo proyecto Sacar una skin Con Fortnite Y hacer un mapa épico Un mapa Éxito que yo mismo Me inventé Y me creé Y no quiero que en este momento Nadie entre mi burbuja De confianza De ego Y de confiar en mí mismo Y de sacar una skin de Fortnite Y hacer un mapa Completamente épico Que no tenga ninguna clase De sentido Con las posibilidades Que se pueden hacer Actualmente en el maldito juego Y no me jodan ¿Qué sos? Robles Mucho gusto El pibe que Que bueno Que va a hacer una skin De Fortnite En el 2000 Principios de 2024 Vos acordate de mí ¿Ok? Acordate de mí No Decir principios de 2024 Es muy específico En el 2024 La verdad Me gustaría En el 2024 Mi skin de Fortnite O antes O antes Tirada Nunca se sabe amigo Nunca se sabe En esta vida Lo que te puede pasar Pero la moraleja Muchas posibilidades Anoten Indirectamente Terminó un video épico De YouTube Para mañana Espero que esté viendo esto Dinastinta Anotalo 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 El video termina En muchas posibilidades Anotalo Anotalo ¿Por qué me cambiaron A vos ahí? ¿Qué le pasa amigo? Bueno Un montonazo Aladar Muchas gracias por el Prime Alejandro Gracias por el turno Por 4 mesitos AlexisJR Gracias por el Prime De 10 meses Jerete Gracias por el Prime La Creta Con el turno Por 5 meses También Mashiquil De Braza Aineko Luz Lenardova Muchas gracias Ale Te chapea Viste WTF Ale te chapea Gracias por los beats También agradezco Bueno Un montón Un montón Bueno Más cositas Más cositas Chat La verdad es que creo que Este directo va a ser Para repasar cositas Hablar Y me voy a dormir Me parece Porque Estoy como adelantándome Cosas de lo que va a ser Posiblemente mañana Incluso creo que Podríamos chilear algo Y repasar cosas Mañana chill En el directo temprano O sea porque Mañana me gustaría Ver alguna otra cosita ¿No? O sea Creo que Si Creo que si Creo que lo que viene siendo Si Igual podemos repasar Un poco lo de Lo de Counter Si también Lo que pasa es que La verdad es que me va a pasar Que mañana va a entrar gente Y va a decir Rulis Viste lo de Fortnite Viste lo de Counter Viste lo de Gozo Viste lo de Vija ¿Entendés? Y tipo Y mañana Como no van a ver El contexto de hoy A veces por eso Dejo las cosas Para el otro día Pero más que nada Para que no me spameen Con preguntas Literal Amigo un Rocket League En Fortnite Un Rocket League Con motos Un Rocket League En Fortnite Con motos Algo así Lo que viene siendo Algo así Bueno Una locura Una locura Fortnite de repente Sacando su pito Arriba de la mesa La verdad Lo hizo en su momento Cuando salió el Fortnite Gratis para todos Y ahora lo está volviendo A hacer posiblemente Con este nuevo sistema De creación de mapas Y cosas boludo La verdad Si Si Se podría decir que si Si Se podría decir que si Ah gente Mañana vemos clips Ok Tengo como 84 clips Para ver mañana Ok Tengo como 887 Clips Más o menos Para ver mañana Si Fortnite pelando tulas Fortnite pelando su Pito venoso Todo peludo Si Arriba de la mesa Un capo Fortnite La verdad Una locura Fortnite por favor Sacame una skin Te lo pido Por favor Te lo pido De corazón Te amo Y de seguidas Hace mucho tiempo Siempre estuve ahí Acordate de mi Joda Estoy jodiendo Le re chupaba Las medias El juego Nada joda Bueno Vamos a ver Quiero ver Lo del análisis De lo del Rocket Y seguramente Hagamos una cosita chill Y me voy a dormir Y mañana vemos Lo de Counter Y vemos otras cositas También Ok Que hay por ahí Dando Dando la vuelta A la esquina Y seguimos lo del Ah que vamos a ver Lo del Counter Ahora Saludos Saludos para todos Vamos a ver lo del Counter Porque es poquito No me jodan ¿Viste lo del Counter? Si lo vimos ayer En el directo de ayer Que vos no estabas Estoy enojado Bueno nada Si A ver Esto va a ser lo nuevo Que se va a venir En el Counter En el CS2 Lo que vienen Enunciando como el CS2 En si Bueno Hay mucha gente Más old Que esto Le va a hacer mucha ilusión Y hay otra gente Que le va a valer Dos quinotos Porque No tienen tanto contexto O no jugaban al CS1.6 O No han tocado tanto El CS en su vida La verdad es que a mi Viniendo de jugar al CS En el Ciber En el que esto que el otro Y con tantas cosas Que he hecho yo en el Counter Por lo menos el 1.6 La verdad es que me pega Bastante la nostalgia de esto Y quiero verlo Ok Así que Me respetan Lo respetan Y eso Ok ¿Por qué tiraba esto? No sé Pero quiero verlo Con más de 20 años de historia Maps Son un pila fundamental De la capacidad Ah, o sea Perfecto Entiendo todo lo que está diciendo Igual sí lo entiendo Pero bueno A lo mejor ustedes no lo entienden Bueno Está en inglés Perfecto Eh, pará Subtítulos Subtítulos Autotrans Uy, el Autotranslate No me fío mucho Del Autotranslate La verdad No me No me No me No me Inspira mucha confianza Un Autotranslate Amigo Creo que la va Lo va a hacer mal Bueno Es un inglés básico Así que creo que lo va a Translucir Lo va a traducir bien Con más de 20 años de historia Uy Amigo ¿Qué? Eh, ok Como que lo estoy viendo Lo que estoy notando El cambio en sí En la iluminación Como que Como que están muy iluminados ¿No? Las cosas Como que normalmente acá Esto está re apagado En el counter Y a lo mejor no ves a alguien Que entra O lo que sea Que está re oscuro Pero acá es como que Está como re iluminado ¿No? Veo el reflejo en el piso Claro Ahí está Está como Usando cosas De lo que era El source Digamos En cuanto a iluminación Y No sé si será también El motor gráfico Supongo que sí ¿No? Porque está re cambiado Amigo Está cambiado Ok Claro Está como jugando Con la iluminación Y los reflejos De los materiales Es lo que está diciendo ahí Como el agua O los azulejos O esas cosas ¿Viste? Como un flow así Uh, ok O sea que Van a volver mapas Muy antiguos Muy antiguos Que se jugaban En el CS 1.6 Supongo En los otros CS Y todo eso Ok Pará ¿Qué dijiste ahí? Actualizaciones para leer materiales Y del reproductor Y iluminación Ah, ok Como básicamente Darle un aire fresco A los mapas antiguos Y combinarlo En general Pero que sigan Teniendo esa chispa De cómo era el mapa En general Y las posibilidades Que te da el mapa Ok Ahí ya está jugando ¿No? O sea ¿Ven que lo ven? ¿No lo ven como? Claro Está como súper mucho Pero mucho más iluminado O sea Ahí la smoke Si se fijan Es como tierra Es como arena Como que También la smoke Acá está recambiada ¿Esto es una smoke? O esto es una smoke O las dos son una smoke Ok Tengo muchas confusiones En este momento No Amigo La granada Acaba de cambiar Acaba de mover el humo No Tiene ningún sentido Me sirve mucho eso Es un detalle muy estúpido Pero en banco mucho Corre la Corre la smoke Boludo Uy La locura ¿Ves? Esto es una smoke Amigo Literal Me encanta Que me pone los dos videos Hasta acá Retosco visualmente Boludo Y lo peor no es eso Lo peor es que Son cosas que no se pueden sacar A día de hoy En YouTube No se puede desactivar Estos dos videos Al final Que a lo mejor Quieres ver el final Del video Y no podes Porque te tapa Un cacho de video ¿Eh? Le tiró un fuego Ah, pero fue el verdadero Fire Boludo ese Coming Summer 2023 Pero esto ya salió, ¿no? ¿No salía ya? ¿Tipo ¿No salió ya? ¿O No salió, no? Salió la beta ¿Julio? Sí, pero un verano de 2023 Estamos hablando de diciembre de este año Es una locura O sea Tiene que ser verano De Estados Unidos Imagino, ¿no? Que ellos tienen como otro verano O sea, el verano El verano de Estados Unidos, digamos ¿Cuál es el verano de Estados Unidos, chat? ¿Qué cae? Verano en junio Julio Junio, julio Cae Ok Claro, entonces como en julio Por ahí de Estados Unidos Va a salir esto Ya al aire Al aire O sea, como que de repente Entre lo que vimos de Fortnite Y lo que ahora vimos de Counter Acá Que se pueden crear más cosas Y que esto que el otro Las casualidades de la vida, amigo Es lo típico que te pasa Que decís Uy, guacho Tengo alto proyecto, amigo Algo que nadie hizo hasta ahora Es una locura Y Y Y Yo quiero que esto salga a la luz Ya tengo fecha, amigo Lo saco mañana Así Nadie Hace lo mismo O nadie Me 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 aniquila Y me apaga el lanzamiento De lo épico Que vine trabajando Hace mil años de esto Pum Lo sacás Y al otro día Alguien hace exactamente lo mismo Y dice No, es que yo lo tenía pensado Desde hace también Meses Y tipo Es como esa coincidencia De que justo Justo Salen las dos cosas Como al mismo tiempo Es una locura Literal A ver Esto obviamente no tiene nada que ver Con lo de Fortnite Obvio, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver Pero bueno Me llamó la atención Que justo muestran también Cosas de posibilidades De lo que son las creaciones Acá de cosas Porque creo que esto Que te están mostrando acá Son cosas que pueden modificar La gente, ¿no? En cierto punto O sea O sea Es como Acá te están mostrando algo Que es una especie de Creativo de Counter O sea A ver Igual siempre en el Counter Estuvo la creación de mapas Eso no es una novedad O sea Yo hice mapas En el CS 1.6 Y si yo hice mapas Imagínate la gente Que habrá hecho mapas Entonces Esto está de hace muchísimo tiempo En el juego O sea En el CS como tal Y las creaciones de mapas Y los servidores Y la comunidad De creaciones de cosas Esto está en una banda Que va a ser Va a ser una locura también Va a ser una locura también Se van a modificar Bastantes cosas Lo que sí lo veo Es que cambió mucho En la cuenta de la iluminación O sea Normalmente es como que El mapa anterior Está como muy apagado Había visto que había una página Para ver como la comparativa ¿La saben a esa? Tipo Había una página Que podías ver como Comparar Entre el mapa Entre el mapa El mapa de counter antiguo O sea Bueno El CSGO Y el mapa nuevo Por así decirlo Del CS2 La de CS A ver CS Map CS 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 Counter Strike A ver Counter Strike 2 Counter Strike 2 Counter Strike 2 Acá está Acá estamos Acá estamos Acá estamos Sí, acá estamos Counter Strike 2 A prueba limitada Comienza este verano Si es lo que ya más o menos Habíamos visto Counter Strike 2 Humos interactivos Acá está lo de los humos Me sirve que lo puedas Reproducir directamente Y desde acá encima Increíble Es buena manera De repasar todo amigo Esto tenemos que tener Nosotros con los moderadores Modos Activen 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 algo parecido Boludo Literal Para poder revisar todo Mirá, imagínate Imagínate que así tenemos todo Con los moderadores En el 2027 Imagínate Tipo así Que esto que lo otro Que esto Tuki-tuki Clips Videos Memes Que esto que lo otro No sé qué Juegos para jugar Polémicas Un poco de todo Mirá Eh, boludo Qué quería Qué quería hacer Ah, igual Es un poco troll Es un poco troll Es un poquito troll Mons, no lo preparen Anda un poco lol No anda muy bien No anda muy bien Tuve que parar Y darle prea al video 857 veces, boludo Literal Subtítulos Spanish Spanish Bueno, igual es de los humos Nosotros vamos a ver Lo de los humos Vemos las visuales No importa tanto Lo que está diciendo La verdad Como Sé que obviamente En base a estos tipos de humos Va a cambiar un montón La jugabilidad Porque es como Tipo, vos tirás un humo Y con una granada Corrés Empujás el humo Eso ya cambia Todo tipo de jugabilidad Aunque a lo mejor Estas humos Que son como mucho más grandes Y como más Tigo casi más todo Quizás Esta sí que no No molesta La granada Tipo, no te corre ese humo Quizás es el humo gris El que solamente se puede Y hay dos tipos de smoke No sé Ah, claro Interactúa con el entorno El humo No es como que se crea Ahí una textura Y te tapa todo Sino como que interactúa Con las cosas Que están alrededor Claro, como más realista Claro No, amigo Lo de que dispara Y la bala Hace un agujerito Amigo Como re Realista Eso es muy lol Amigo Eso es muy lol No, amigo No, amigo Es una locura Eso es una locura Literal Y lo de la granada Es muy flashero O sea, lo de que con la granada Empujes el humo Creo que va a estar copado Creo que va a estar copado Creo que va a estar muy copado Amigo Muy, muy copado De repente Un montón de juegos Ahí De repente Empezaron a Sacar un poquito De lo que viene siendo Su miembro Viril Y lo están poniendo Encima de la mesa En muchos sentidos O sea Realmente han estado Están No sé qué está pasando Amigo Y también Está todavía Pendiente la salida Del GTA 6 ¿Qué va a pasar, amigo? De repente va a haber Como una Una ola De todo nuevo De repente De decir Revivió el gaming, amigo Revivieron los videojuegos Boludo Revivió 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 lo gamer, amigo Revivió todo eso Sí Revivió el gaming Se podría decir Épicamente Revivió Free Fire temblando De repente Free Fire Mañana anunciaba Un sistema De creación de mapas Free Fire Y un motor gráfico Para que solamente Lo puedan jugar La gente que tiene Iphone 15, boludo Literal Si no, no sé Como Un punto de inflexión Las granadas de humo Claro, esto es lo que Ya habíamos visto Que te lo quiere resumir Como en imágenes Yo me miré el video Porque soy Tuvo bien en contra La corriente Pero bueno Lo que ves es lo que hay La frecuencia de ticks O tick rate Ya no afecta Al moverse Disparar o lanzar ¿Para qué? ¿Cómo? Los ticks secundarios O sub ticks Son el corazón De Counter Strike 2 Antes El servidor Solo evaluaba El mundo De intervalos De tiempo concreto Llamado ticks Gracias a la arquitectura De actualizaciones De sub ticks De Counter Strike Los servidores Saben exactamente Cuando comienza El movimiento Cuando se hace un disparo O cuando se lanza Una granada O sea que va a cambiar La manera de jugar En cuanto a cuando Te moves y disparas O algo así Como resultado Independientemente De la frecuencia de ticks Tus movimientos Y disparos Serán igual de precisos Y tus granadas Caerán siempre La misma O sea O sea Para Lo que yo estoy Interpretando acá Puede ser que lo interprete Malísimo Me corrigen De última Pero lo que yo estoy Interpretando acá Es Te moves con una K-47 Y la bala va Si apuntaste la cabeza Va la cabeza No se te va la bala Como acá O abajo Es como Ese flow ¿No? ¿Estás diciendo eso? ¿O estoy interpretando Re contra mal? ¿O estoy interpretando Full mal La cosa? Creo que está diciendo Justamente eso Que cuando vos Te mueves Y disparás Bueno ¿Lo tenemos acá o no? En el video de YouTube Lo que viene siendo El video de YouTube Que ya miramos El anterior A ver No me podés guardar El automático De que te estoy traduciendo Todos los videos que abro ¿No? No me podés guardar Un automático De ponerme en el español Directamente ¿No te das cuenta Que hablo español? Pregunto Ok Me tiltie con el video Perdón Lo malinterpretaste Puede ser Si puede ser No tengo entendido bien Que lo que son los tics En ese sentido A ver Ok Supongo que lo voy a explicar ahora Quizás es el momento En el que tenés que esperar El delay Hasta que la mira Se queda quieta Y que realmente La mira se te O sea El disparo se te disperse Cuando realmente Hay un movimiento Si vos estás quieto ¿Por qué tenés que esperar A que la mira haga Y recién ahí disparar ¿Entendés? Creo que es eso Lo que están queriendo modificar O sea Va a dar muchas posibilidades A la gente que es muy buena Y se mueve muy rápido También O sea Creo que es eso Creo que es eso Creo que tampoco es eso A ver Ok Claro Básicamente Hay una cosa ahí De que le sacan Un poquito de delay Y no hay tanto delay Entre lo que disparás Y entre donde cae la bala Creo O esas cosas así Y a la vez Es como No sé La verdad es que no voy a Desplayarme sobre esto Porque no lo entendí tanto Y no entiendo tanto eso De los tics que sacaron Pero como que No sé Hay como una modificación Del delay ahí Que yo entendí como Tres cosas diferentes Y a medida que veía el video Lo veía de otra forma Pero bueno No me hagan caso a mí Ok No sabemos lo que es esto Hasta que no lo pruebe No voy a saber La verdad O sea Prefiero que Lo explique la gente Que tenga idea De lo que son los tics Es la velocidad de respuesta Ahora es igual Que los servers De Faceit Y de GC Ah La velocidad de respuesta Ok Ok Claro Una onda ahí Del delay De la respuesta En general De disparar Y todo eso Menos delay Al disparar Básicamente Ok Ok Me sirve Boludo Me sirve mucho Me sirve Es buena data esa ¿No? Es muy buena data Esa para el CSS Ok Ok Esto es lo que ya habíamos visto Del fuego Que le tira ahí Y todo eso Claro Esto es una de las otras cosas Lo de la Lo de sacarle La reducción de tiempo Al delay Y esto de Sí Como la latencia Por así decirlo Del retraso De la bala Y todo eso Más limpios Más iluminados Mejores Desde actualizaciones Hasta remodelaciones Los mapas Son más limpios Más brillantes Y mejores A ver Sí que es cierto Que hay muchas veces Que a mí me ha pasado Jugando counter Que tengo una persona Como muy lejos Y la iluminación No me permite apuntar bien Porque soy un ciego Básicamente Y a veces Se me complica En el counter Por ejemplo Hay una parte Que es La de overpass Que hay una parte En los conductos De lo que vendría siendo El medio Del mapa Que cuando hay Que hay una parte Para irte A la base TT Y hay un túnel Que es como todo Que se ve desde re lejos Y a veces Como que no ves Si hay alguien parado Ahí o no Porque es muy oscuro O sea realmente Muy oscuro Y en muchas veces Muchos mapas Pasa eso O cuando ya está Muy lejos Es como muy difícil Detectarlo Y en cierto punto Creo que para mucha gente Nos va a beneficiar Y va a ser una mejor Jugabilidad A pesar de que a veces Agregarle luz Puede ser medio tosco Visualmente Para ver Va a poder hacer Mucho mejor Para gente Que por ahí Quiere subirle el brillo Al juego Pero no le puede subir El brillo Y está bueno Quizás si podés controlar El contraste O el brillo O la cantidad De ganancia Que tiene la pantalla Para el juego Para reducírselo A un toque Y verlo Más o menos Como lo veías antes O no sé Si puedan modificar eso La verdad Pero creo que estaría Piola ¿no? Mira acá están Las comparaciones Mapas completamente remodelados Claro Acá está Acá todo el mapa De completamente remodelados Esto seguramente Ya lo vimos en el trailer De los mapas Así que vamos a mirarlo Directamente desde acá Claro ¿Ves? Acá tenemos larga de A Túnel inferior Baños Emplazamiento Ah tenemos todo literal O sea esto es el antes Y el después Mira esto es ese go Y esto es Pará lo voy a hacer Más grande Ok chat Ok ahí más grandecito Ahí más grandecito Me copa Me copa Me copa un poquito Más grandecito Ahí les copa Uh ahí está copado ¿no? Ahí lo ven piola ¿no? Lo hice re contra zoom Pero creo que ahí va Va piola Para poder ver la comparativa O sea Estoy usando ese go Actual Y este es el 2 Ok Veo como más sombra Quizás eso me molesta un poquito La sombra La verdad es que en juegos competitivos Nunca me gustaron las sombras Nunca O sea entiendo que obviamente Esto es una locura de cambio En cuanto a gráfico De gráfico ya se nota O sea Gráficamente ya se nota un cambio En general Pero a la vez Siento que esto a mí Me va a complicar el aim Siento que esto así A mí Me va a complicar el aim Personalmente Siento que voy a ser Mucho más malo En este tipo de visuales Porque esto es como muy Muy crudo Entonces claro Te permite más ver a alguien Concentrarte en la cabeza del otro O esto o lo otro Es como Buscar el tiro a la cabeza Tipo Es como Siento que Que Toda la gente Que es competitiva Busca bajarle los gráficos Al máximo Pero es porque lo ve más simple Más fácil de apuntar Más esto Más lo otro En cambio así Es como Perdés más FPS Ves la sombra La sombra te confunde Cuanto más realista Más te confunde Más te confunde Con el fondo del personaje Menos contraste No sé Es todo En general Yo creo que En sí Me copa el cambio Pero no En jugabilidad no Hasta que no lo pruebo Igual no puede decir nada ¿No? Sin probarlo Pero siento que Me pasa eso en todos los juegos Mirá Esto es justamente lo que decía Mirá Es que amigo Mirá Desde acá literalmente Bueno Es peor Creo que es peor Cuando estás Apuntando desde acá Para este lado O sea Siendo el CT Siento que Siendo el CT Es más tosco todavía Ver hasta este lugar Pero acá Mirá Cómo cambia Boludo Cambia una locura Amigo Está re iluminado Esta parte me encanta Por ejemplo Esto cambia Es así Siento que Suman un montón A apuntar mejor Y a todo esto Amigo Mirá Mirá la oscuridad Que hay en ese pasillo Y mirá esto O sea Realmente Hay un cambio Muy grande En cuanto a la iluminación Y en este tipo De situaciones Me copa mucho En esto En estos En estos tipos De situaciones Me copa mucho Si ahora se ve la B Boludo Antes no se veía La B esa Amigo Era ¿Qué era eso Un graffiti Ahora es una B Apuntando a la flechita Todo Mirá La locura Se ve hasta el cartel Que está acá Boludo Que ni se ve ahí El cartel Ni siquiera hay un cartel Creo Ah no Porque es nuevo No Si ni siquiera Hay un cartel En el original La locurita La locurita Creo que esto Esto va a estar piola Amigo Esto va a estar piola Baños Ok Claro Acá se nota Lo de los reflejos Lo de los reflejos De lo que Vienen siendo Los pisos Los pisos del baño Están como reflejando Un toque Esto es como Está resólido Y esto está como Ya reflejando Mucho más El ambiente Y todo eso Acá no hay mucho cambio La verdad Es como bastante Bastante igual Simplemente lo que Está cambiando acá Un poco el tono Este tono me da A CS Y este tono no me da A CS Este tono me da A otra cosa Como esto es tono Tono CS ¿Entendés? Esto no es Esto parece otro juego En cierto sentido A ver Yo nunca jugué el Source O si lo jugué Lo jugué poco Y supongo que será El motor gráfico Del Source Pero yo como No lo jugué La verdad es que No tengo tanta idea De cómo son Las gamas de colores O esto O lo otro O los tonos Que tiene ese juego Pero bueno Nada Obviamente esto No me da Me da otro juego Literalmente eso En los baños El plazamiento La bomba Ok ¿Ves? Acá está todo Más simple Más esto Más lo otro Y acá está Bastante cambiado Bastante Bastante cambiado Siento que va a pasar Un flow Cuando querés Que el juego Vuelva a ser Lo que era antes En cierto punto Porque te acostumbraste Y ahora te cambiaron Como todo El motor gráfico Esto Lo otro Y como que ya No sentís que es lo mismo Porque extrañas esto Siento que mucha gente Cuando pase el tiempo Le va a pasar eso Le va a pasar lo que Le pasó al Fortnite Con el capítulo 1 Y que cuando fue Cuando fue cambiando cosas La gente extrañaba Cada vez más Los gráficos de antes Las cosas de antes El mapa de antes Siento que en cierto punto Le va a pasar una cosa de esa Pero es normal Cuando se lleva Como muchos años Trabajándose de una forma Y te lo cambian todo Sentís eso Pero bueno Como no va a dejar De existir Igual el CSGO Y se va a seguir jugando igual No sé Es como eso ¿Me entiendes? Qué sí Qué sí Qué sí Pero sí Son muchos cambios En cuanto a gráficos Esto por ejemplo Me gusta más El de CSGO Que este O sea La verdad es que esto Me parece que está Muy explotado en luz O sea Mi ojo me pide Esto O sea Justo acá Mi ojo me está pidiendo esto No sé ustedes Pero yo lo veo Mucho más fachero Y mucho mejor así O sea Porque esto ya está bien iluminado Esto es como exagerado O sea Es como que No sé Siento que igual La calidad es mejor Porque obviamente En cuanto a iluminación Refleja más Lo que sería la vida real Si realmente acá hay más luz No digo que gráficamente Sea peor Porque se nota una mejora En cuanto al realismo De lo que sería Cuando entre tanta luz A un galpón Pero tipo Me gusta más esto Para jugabilidad Simplemente Lo que lo comparo Es con la jugabilidad Obviamente Pero un sol Un sol fuerte Y como está entrando Las ventanas La verdad es que sería Bastante más así Medio que te mata Y más en un galpón Donde todo es metálico Es más realista Pero siento que es más tosco Quizás Pero no sé Quizás es un tema De costumbre No más No sé Depende Creo que De todo te podés adaptar De todo te podés adaptar La verdad es que acá Medio me pasa lo mismo Pero bueno Se nota igual El cambio El cambio El motor gráfico Los gráficos en general Son mucho mejores Son mucho mucho mejores En ese sentido Sí En ese sentido Sí Es que amigo Cambia demasiado Cambia demasiado Sobre todo en la luz En la luz se nota muchísimo En la luz se nota una banda Es que esto es flow muy CS Amigo Esta luz Este ambiente Estos tonos Esto todo es muy CS Le metés esto Y ya es otro juego Amigo Es una base de subnautica Es como una moda así Ok Ok A ver Notar se nota mucho Amigo Los gráficos y los cambios Los gráficos y los cambios O sea Cómo se notan los detalles Ya cómo se notan los detalles De las cosas O sea Fíjate Fíjate esto Fíjate esta canaleta Acá arriba Esta alcantarilla de acá El ¿Cómo se llama? El ducto Este ducto de acá Fíjate cómo es acá O sea El brillo que tiene acá El metal Todo Como Como los detalles Estos de los bordes Que tiene esto acá Como Como con relieve Acá está como re crudo Es un Puesto que parece Que tiene clavos pegados Que esto que el otro Y esto está como Muy sólido En ese sentido Sí Cambia una locura Cambia una locura Sí El matafogos también El matafogos está recuadrado Acá Y acá Y ahí el matafogos Está Está bien Está bien Está clean Acá también El tornillo amigo El tornillo es re gordo Acá Y mirá lo que es el tornillo ahí Clean Tornillo realista Tornillo realista 8K Me sirve Me sirve Ok Esto Acá tenemos Dus2 Dus2 Ok La explotación de luz La explotación de luz La verdad es que esto es exactamente idéntico Idéntico O sea Cambiaron básicamente de la luz La luz Literalmente la luz La luz La luz La luz La luz La luz Y La luz Y la luz Ah la puerta Si La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta Me quiero poner a ver como las diferencias amigos Como Busca las 5 diferencias Y veo que hicieron más cortito la antena De repente la ventana cambió La La palmera Le levantaron una hojita a la palmera O a la cosa que está ahí atrás de la planta esa Es un poco así Un poco así Herramientas de Source 2 Las herramientas y características de renderizado de Source 2 Estarán disponibles a los creadores de mapas de la comunidad Claro Eso Con el fin de él es facilitar la creación, experimentación e interacción Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito Porque se van a cambiar un par de cositas de la creación de mapas Para la comunidad Tus artículos Tus artículos bajo una nueva luz Trae de todo tu inventario de CSGO a Counter Strike 2 No solo conservarás los artículos que has Coleccionado a lo largo de los años Sino que estos se verán aún mejor con la iluminación y los materiales Uy Uy A lo mejor un cuchillo que no me gustaba tanto por la luz Ahora de repente me va a gustar por los cambios de los gráficos y de las cosas Las iluminaciones cuando haces así con un cuchillito Quizás va a brillar ahí re piola, re fachero, re todo Amigo, mirá, mirá como está brillando ya Ya el cuchillo estaba brillando, eh Amigo, ya el cuchillo estaba brillando Literal No, creo que ahora sí se va a notar bastante cuando algo es Factory New O sea, creo que va a haber bastante diferencia en ese sentido, eh Ya se nota mucho más El brillo de los bordes Tanto de los personajes como de las armas y las facas Se va a notar muchísimo, amigo Se va a notar muchísimo Con luz corta más Literal, eh Parece que tiene más filo, boludo, con la luz Pero mirá Vamos a esperar a que llegue otra vez a lo del cuchillo, amigo Porque no... Uy, los stickers igual no tenían sentido Las pegatinas Sí, sí, es que los cuchillos se ven muchísimo más piola Amigo, las pegatinas que vi ahí están mucho más faceras, boludo Las pegatinas normalmente nunca me gustaron a mí Pero, amigo, vi esas pegatinas todas reflectivas y que esto con el otro Y de repente me gustaron las pegatinas, boludo Es una locura Efectos visuales de alta definición Eh... Ok, se cambiaron los efectos visuales, básicamente Como de la sangre o de las explosiones Y bueno, lo que vimos en el trailer de que de repente te salta un fuego en la cara y Bueno, eso no lo vi en CSGO La verdad, la Kuma hasta ahora no es algo que viene en el juego Pero bueno, siempre se puede experimentar con un juego Y a pesar de todo, nos podemos adaptar un poco a todo Los cambios que hagan y todo eso, ¿no? No hay que jugar hasta no probarlo Efectos ambientales Experimenta explosiones Fuego, iluminación de S4 y muchas cosas más Con unos efectos realmente rediseñados Gracias al motor de Source 2 y al hardware moderno Ok, claro, sí usa el motor del Source 2 Ajá Ofrecen una fidelidad visual mejorada y una mayor coherencia Claro, sí, como más... Sí Todo básicamente un poco más coherente a lo que es el realismo, ¿no? Y como lo de las smoke Que abarca como el agujerito Abarca como todo lo... En sí Lo que puede llegar a ocupar la smoke realmente Y que se aproveche más eso En ese sentido Mejora de la interfaz ¡Uy! ¡Uy! ¡Es fachero cuando, amigo! ¡Es fachero! Te dan ganas de llegar a global de repente De cómo te pone el rango, ¿no? Es como un... Justo apareció y le hice el efecto de sonido No me agradezcan, boludo Ya me lo agradecen en otro momento Sonido preciso Rediseñado, equilibrado y reverberado Los sonidos de Counter-Strike se han rediseñado Para reflejar mejor el entorno físico Ser más distintivos y expresar más el estado de la partida También se han reequilibrado Para ofrecer una experiencia aductiva más cómoda ¡Uy! Me ceba muchísimo Creo que va a estar muy cheto eso Ese cambio en el sonido Va a estar una locura Y aún más... Y aún hay más por llegar Claro, y acá es todo lo que te dice de la prueba limitada De lo que podés probar Y cuándo sale Y todo lo típico Ok, si todavía falta por ver Esto es bastante loco, amigo También es bastante grande ¿Qué le está pasando a los juegos? Es lo que hablamos con Fortnite ¿Qué onda a los juegos? ¿Qué les pintó, amigo? Les pintó la revolucionaria, amigo ¿Qué onda? Les pintó la de subir el level ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, me sirve, eh Tanto la actualización de Fortnite Como la actualización esta de CS Me sirve, amigo Hay que probar Hay que probar todo Hay que probar todo En uno de estos días voy a estar jugando Algún mapa que hayan creado ya de Fortnite Y eso que el otro así random Y bueno, cuando salga esto Obviamente lo voy a probar No sé si voy a probar una beta La verdad es que no tengo ganas de probar una beta Quiero que salga el juego de una Y probar el juego directo No creo que pruebe una beta, eh Yo creo que voy a querer probar el juego directamente Y eso en parte tendría que haber hecho con Resident Evil Con Resident Evil tendría que haber jugado Directamente el juego Y no haber jugado la beta O sea, la demo en general Pero bueno, nada Está piola, boludo Creo que va a estar cheto Yo tengo ganas de probarlo cuando salga, eh Yo tengo ganas de probarlo cuando salga El CSGO 2 Bueno, no es el CSGO 2 Es el Counter Strike 2 Me sirve, amigo Me sirve más grafiquitos para tus cuchillos Más que esto que el otro Me copa Me copa Sí Eh, me copa Motores ¿Qué pasaba con motores? ¿Qué pasaba con motores? Free Fire hizo lo mismo Free Fire hizo lo mismo ¿Rompiste la dificultad secreta de Resident Evil? Eh, no No, no la vi porque no quise verlo tampoco La verdad O sea, no quise investigar en base a eso Si te soy completamente sincero Honesto Y completamente respetuoso No quise verlo No quise Lo que viene siendo Verlo Ok Vemos lo último que me queda acá Que es lo del coach Y seguramente jugamos alguna que otra cosita Después de ver el coach Podemos jugar una partida de Rocket League con apuesta Y me voy a dormir, ¿ok? Porque ya Es bastante largo el directo para ser tan tarde, amigo Muy largo Muy, muy largo La verdad Muy, muy largo Eh Hora exacta de Resident Evil 4 Remake en Twitter ¿Cómo que hora exacta de Resident Evil 4 Remake en Twitter? ¿Cómo? Ah Si me meto a 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 ver A ver Un segundo No, no está, ¿eh? Creo Va, que yo sepa no No está Eh O sea, lo único que sacaron fue hace 7 horas Y no lo es Creo que no, ¿eh? Creo que no A ver Ok Eh Coach Rosy analiza a Robles en Rocket League Contexto Eh Un Creo que profesional de Rocket Digo Creo Porque no lo conozco a ciencia cierta O sea, no lo tengo De conocerlo y todo eso Pero, eh Bueno, supuestamente un coach Analizó mi jugada Así que esto que el otro Supongo que de una partida random Como digo No podés tampoco Deducir la jugabilidad de una persona Por un clip O por O por una partida Porque cada partida es distinta Y por ahí tuviste un día horrible Y al otro día a lo mejor hiciste cosas épicas Pero sí que Obvio que soy malo Eso se sabe Eso es obvio Y nadie tiene Eh Que, que O sea Literalmente No podés decir nada nuevo Si decís que soy malo Porque literalmente Ya se ve a leguas Que soy malísimo en el Rocket League Pero tampoco busco ser bueno ¿Entendés? O sea, simplemente busco ser casual Cagarme de risa con el juego Y me da igual el rango que tenga O el esto que el otro O todo eso ¿Me entendés? Eh Lo que pasa que también hay mucha gente Que se la revive Me pasó De ver el clip en el TikTok En el que estaba analizando eso Y de repente No es que No sé ni siquiera cómo es Eh No sé ni siquiera cómo es Platino O cómo es Diamante O no sé qué es esto que el otro Eh Porque lo carrió Thiago Y porque que esto Amigo, literalmente No tenés ni idea Porque yo cuando jugué En modo profesional O sea, modo competitivo En el Rocket Nunca jugué con Thiago En el modo competitivo Cuando yo Emparejé mi rango Jugué en México Solo Literalmente Jugando con el Con el Con el teclado Y el mouse Amigo Emparejé mi rango Emparejé Platino O Diamante En México Completamente solo Jugando partidas Con randoms Literalmente así Emparejé mi rango En México En una notebook Así que literalmente No tiene ningún sentido Lo que estás diciendo Eh Pero bueno En parte quería aclararlo Porque bueno La gente se toma muy literal Amigo Algo Como tipo Amigo Pará No te la vivas tanto Quiero jugar al juego Entrar Cagarme de risa Irme No busco ser profesional En el juego Quiero De repente quiero entrenar Y mejorar Obvio Porque quiero dar un mejor stream O mejores goles O mejores que esto que el otro Pero no te la vivas tanto Tranqui A mí no me interesa el rango Pero bueno A veces hay que explicarlo A veces hay que explicarlo Y algo así O sea Con Tiago juego un montón Y si juego competitivo También me pinta Jugar con Tiago Pero así no conseguí mi rango O sea No necesitas volar Para ser platino No necesitas volar En sí Para ser platino Yo he hecho jugadas Piola Que esto que el otro Pero terrestres Como un mortal De Rocket League Y he jugado Bien a veces Y he jugado Muchas veces mal Pero no No por eso No me merezco el rango ¿Entendés? Que se yo Me falta volar Obvio Pero eso se aprende Es mucho tiempo Es mucho tiempo Con ese contexto Podemos ver el video ¡Mal! 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 ¡Lo que están diciendo! ¡Mal! ¡Mal los comentarios de TikTok Que no tienen sentido Que no entiende nada Y que no tienen No diferente Para analizar las cosas Jodame Joda Es un chiste ¡Mal! ¡Mal! Hablar sin contexto Hablas que te la sabés todas Hablar que Sin tener ni idea de nada ¡Mal! ¡Mal! Estoy muy emocionado De hacer hoy Un CutsRosdry Se analiza A uno de los creadores De contenido más grandes De todo Twitch Un chavalito Llamado Robles Y que se ha viciado Que flipas al juego Eso le viene súper bien Al videogame Y mucho me había dicho Rosdry Analiza Robles Vamos a analizarlo Entonces vamos a intentar No juzgar Errores que son comunes Para una persona De su rango Y de su número de horas Sino que vamos a intentar Destacar los puntos positivos Que tiene Y dar algún que otro tip ¿No? Checo Fui muy agresivo Cuando expliqué el contexto No quise serlo Tanto O sea Quería explicar el contexto Y en sí De la gente que se la vive mucho Con que Con que soy platino Y que esto que el otro Y que el rango Y que no sé qué cosa O sea Quería explicar como De forma amigable eso Pero creo que me fui Al modo agresivo Me fui al modo agresivo Literal No pero aposta que lo que está hablando Con el juego De que si le viene bien al juego O eso Es muy real amigos ¿Se acuerdan cuando literalmente Volvimos al Clash Royale Y de repente Clash Royale Tuvo un pico increíble? No digo que fue gracias a mí O sea pero Indirectamente Parece que no boludo Pero es muy importante Cuando un creador Juega algo Es increíble Sin saberlo Lo que puede llegar a influir En un juego En un creador En una persona En un simple jugador casual En lo que sea amigo Es increíble como Con simplemente un stream Puedes llegar a transmitir Y a generar En tan poco tiempo amigo Literal Es como que después Se unen todos los contextos Todos los cabos Y de repente A lo mejor hay un montón de gente Que de repente vuelve A jugar al Clash Royale Porque lo vio en este stream Y de repente Lo vio en este stream A este Y es como una cadena Completamente De que es como que Avivan un fuego ahí Con un cierto juego O con algo así ¿Me entendés? Es algo que pasa un montón Como digo No me tiro las flores De que en su momento Cuando volvía al Clash Royale Se puso de moda de vuelta Pero en cierto punto Afectó mucho Al desempeño De ese momento Esa etapa en el Clash En la que todos Estaban volviendo de repente ¿No? Buenas noches Rob Te quiero mucho Buenas noches Nadia Que duermas bien Que allá en España Es retarde Literal Bueno vamos a ver el video Si no yo me voy a acostar A las 7 de la mañana Tengo aquí un gameplay De Roblaze Vamos a ver ¿Sabéis el rango El rango que es? Lo que sé es que lleva Para que hay dos Roblaze Tiene que haber Dos Roblaze Y un Rostri Porque si no No nos sirve el formato Ok va a haber mucha gente Va a haber mucha gente En el video Jugando poco tiempo Y que juega Con un amigo suyo ¿Qué rango? ¿El rango que es? Lo que sé es que lleva Jugando poco tiempo Y que juega Con un amigo suyo Llamado Empanaditas Empanaditas Y que solo juego Cuando estoy en stream Aunque a veces Intento practicar Aunque no lo haga Pero lo intento Empanaditas Estás jugando con empanaditas Tiago Estás jugando Con empanaditas Que es muy bueno Tiago es muy bueno Yo lo envidio Yo creo que Tiago Tendría que ser creador De juegos así De este estilo Porque tendría un gameplay Amigo Sería un gameplay Adictivo El pop de Tiago Amigo Yo envidio a Tiago Tiago tiene que ser streamer O hacer creador O hacer cosas En base a lo que juega Amigo Porque no tiene sentido Lo bien que juega Todo lo que hace El rango que es Lo que sé es que lleva Jugando poco tiempo Y que juega Con un amigo suyo Llamado Empanaditas Empanaditas Es muy bueno Eso es malo menor Vale, vale, vale Platino 3 División 3 Perfecto Le doy Mal 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 Esto no está bien Es verdad que en rangos bajos Da un poco igual Entre comillas Pero Cuando tú eres El segundo coche En el saque Tienes que ir a acompañar Pará Pará ¿Cómo? ¿Qué hice? Pará Que no sé ¿Qué hice? Pará A ver No voy a parar Va a ser largo Va a pasar un montón de cosas Porque hay cosas Que ni yo voy a enterar O por ahí estaba en una redroga En el stream Y no entendía nada Y no sé ni siquiera Desde cuándo esta partida Amigo No sé cuánto tiempo Tiene esta partida No es tan viejo No es tan viejo Porque tengo el Fennec Y no es tan viejo No es tan viejo tampoco ¿Ok? Ok Básicamente acá Lo que está diciendo Es que Tiago está acá Tiago está por ir al saque Y lo que él está diciendo Es que tengo que ir A acompañar el saque Ok Ok Eso la verdad Es que no lo suelo hacer Pero creo que por un tema De que no soy tan bueno Acompañando el saque O no tengo tanta experiencia En eso Entonces opto por buscar el nitro No sé en qué momento Estás que buscar O no el saque Ahora supongo que lo va a explicar No quiero inducir tanto en eso Pero por lo que él le está diciendo Tiago está acá Yo estoy acá Y lo que yo tengo que ir a hacer Es ir a acompañarlo en el saque Para un remate al arco Perfecto Le doy Mal 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 Esto no está bien Es verdad que en rangos bajos Da un poco igual Entre comillas Ok Pero cuando tú eres el segundo coche En el saque Tienes que ir a acompañar A tu compañero Esto es lo que se debe hacer Ok Ahora Es normal que al principio No sea la prioridad Bueno pues el posicionarte bien En un saque ¿No? Pero recomiendo Ir practicándolo desde el inicio Porque te vas a ganar muchas bolas Hola Muchos goles Vale seguimos Soy ese el que busca el nitro Pero a veces erra 857 veces A buscar el nitro Y por no agarrar el nitro de tiempo Pegan en un pedotazo al arco Y quien no tiene el nitro todavía Y no llega a defender Yo Porque erra 8 veces a buscar el nitro Ese soy yo Vale Si soy Ese soy yo El que va por la pared Y te hace un air dribbling Por arriba de la pelota Soy ese Sigo siendo ese Y creo que lo voy a hacer Durante mucho tiempo Ha estado bien El movimiento que ha hecho Ha protegido El turbo Aunque no lo haya pillado Ha evitado que el rival Tengo miedo Tengo miedo Es que Me va a analizar todo amigo Voy a hacer un giro con la rueda Y va a decir Acá la verdad es que Mira Justo cuando giró Amigo Me va a asesinar O sea me va a asesinar Porque yo soy muy Patachueca para todo Y muy torpe Y de la nada por ahí voy un nitro Y me subo a la pared Y después vuelo Y caigo todo chueco Como una tortuga Toda quebrada Y tipo van Si analiza cada cosa que hago Ya está Estamos mal O sea si analiza cada cosa que hago Ya está amigo No sé que esperarme de la reacción Es que Ya O sea todo lo que vea Lo voy a hacer mal Porque yo Yo muchas veces juego muy chill Viste No tan tryhard Juego como muy Muy para pelotudear a veces Muy en una Entonces También es un poco eso Que jugamos charlando Jugamos pelotudeando Un poco Y esto y lo otro Y a veces jugamos en serio Y a veces jugamos pelotudeando Pero amigo Yo creo que me va a asesinar No me quemes No me quemes No me quemes Lo cojas Está bien Rodri Escuchame Te mando un mensaje Desde acá ¿Ok? Cuando yo mejor en Rocket League No sé cuándo va a ser eso Eh Vas a tener que hacer otro coach ¿Ok? Pero cuando Cuando yo vuelve ahí Haga cositas Hay dribbling Mastifling Double touch Cuando haga todas esas cosas Ahí volvés a hacer otro análisis ¿Te parece? Así no No quedo tan mal Digo ¿Ok? Eh Esperame un toque Yo voy a mejorar Sí, pero me vale verga Dentro de lo que pueda Voy a mejorar Porque juego casi prácticamente Solamente cuando estoy en stream O sea que no voy a mejorar nunca Pero Dentro de lo que cabe Voy a ir mejorando Y cuando mejore Ahí Te hace este otro análisis Sí No es la mejor de las posiciones Pero bueno Confía en su compi Yo confío mucho en Thiago Siempre se confía en Thiago Yo elijo querer en Thiago Le veo tranquilo Le veo tranquilo Le veo tranquilo Importante a la hora de jugar Rocket League Mantener la calma Ajá Y confiar en Thiago Porque si no Uff Perdés No era mala jugada No está mal No ha hecho un buen 50-50 Robles Aunque iba muy rápido Ahí lo óptimo es que salte La cuchara Para que el 50-50 sea mejor La cuchara La famosa cuchara No ha sido posible Pero bueno Es verdad que ha sido un rebote poco fortuito Empezamos bien, ¿no? Empezamos con mucha suerte Eh, buen saque Buen saque Que saca mucho mejor que todos vosotros Que soy Champions Ah, ¿viste? Champions Olé Olé Oléme el culo Buena toma de decisiones A la hora de rotar ahí Muy bien Bien posicionado Estamos viendo cosas positivas Ok Estoy viendo que es un tío inteligente Porque en los primeros 30 segundos Nos podríamos haber encontrado Al platino promedio Es decir A un tío Que va como loco por el campo Intentando moverse muy rápido Pero sin capacidad De toma de decisiones O posicionamiento Y las decisiones Anoten los que comentan En los clips de TikTok, ¿eh? Tomen nota Tomen nota ¿Escucharon? Escuchen de vuelta Nos podríamos haber encontrado Al platino promedio Inteligente Porque en los Estamos viendo cosas positivas Estoy viendo que es un tío Inteligente ¡Pero no me dejas escuchar! Al platino promedio Nos podríamos haber encontrado Al platino promedio Es decir A un tío Que va como loco por el Joda Si literalmente Se toman en serio eso No tiene ningún sentido En la vida Pero bueno O sea Vamos a ver el análisis Yo pelotudeo Encima del análisis ¿Ok? Me va a salir mi ego A propósito De adentro Que esto que lo otro ¿Viste? Pero bueno amigo Me está diciendo Que soy inteligente El campo intentando Moverse muy rápido Pero sin capacidad De tomar decisiones O posicionamiento Y las decisiones De momento Las ha tomado bien Que no le han salido No le ha salido un 50-50 ¿Vale? Que no sabía lo del saque Vale Pero de momento Lo que ha hecho Es positivo, chicos Eso es siempre lo que yo digo Chat Yo sé Mentalmente Sé jugar Pero no sé No sé Es que no sé Cómo decirlo Mentalmente Yo estoy jugando A otro level Que con las manos ¿Me explico? O sea Yo volando Me imagino Toda la jugada Y andando Y esto que lo otro Y pegándole Ejecutar Eso Sé pensarlo Y analizar Pero no sé ejecutar Ejecutar ¿Entendés? El ejecutar Te mata todas las posibilidades Todas las posibilidades Que vos tenías Todas Absolutamente Todas las posibilidades Que tenías De hacer algo No podés hacerlas Y no podés ejecutarlas Porque no tenés experiencia Y jugás bien ¿Entendés? Eso Literalmente eso Vale ¿Y ahora? No te rías Se me ríe Se me ríe en la cara Se me ríe en la cara De ir volar Se me ríe en la cara De mi ejecución Se me ríe en la cara Vale ¿Y ahora? A ver Hay que practicar vuelo Esto es lo que hay No es fácil Es una toma de decisión Rápida Bueno No es sencillo Siento que igual Estoy mejorando Mucho en poco tiempo Ahí copí No te vayas para arriba Ahí lo que tienes que hacer Es ponerte en portería O coger El otro turbo ¿Coger? Esto está mal ¿Coger? ¿Está mal? Ok Bueno Voy a agarrar el nitro Voy Autopase Fuck Uh Empanaditas ¿Eh? El bueno de Tiago Empanadas Tiago Está Tiago Tiago está metiendo Lo cual en todo el video Te hago humillándome Desde momentos Inmemorables Muy rápido Muy bien Muy bien Empanaditas ¿Eh? Está bien Un capo empanaditas A ver Igual yo siento Que con el Rocket A ver Siendo sincero Siento que con el Rocket Me está pasando Que cada vez que juego El mental Lo tengo de otra manera Y cosas como esta Que me corrijan ciertas cosas Ayuda mucho A que tu mental Y tu game sense Cambien mucho Yo ahora que estoy haciendo A todas las pelotas que voy Intento volar y pegarles ¿Pero por qué? Porque estoy practicando vuelo Y practico el vuelo en las partidas Que no es bueno obviamente Practicar vuelo en las partidas Porque muchas partidas tuyas Las vas a perder Por arriesgarte a hacer cosas Lo que Lo que si sé Es que hay muchas pelotas Que no debería volarlas No debería ir No vale la pena Y más si el otro Está llegando primero que vos No tiene ningún sentido Que vueles Porque quedas volando Como una paloma ahí Mensajera re rara Y te caes al piso Y el otro ya te hizo el gol En el momento que vos estás volando ¿Me explico? Entonces yo ya sé que Hay muchas cosas de game sense Que ya las tengo en cuenta Pero que yo A veces Simplemente me tiro a volar Para practicar Y para pelotudear ¿Entendés? No para realmente tirarme Porque quiero hacer esa jugada Y siento que es increíble Es simplemente De practicar con las partidas Mimas porque confío en Thiago Y porque sé que Thiago juega bien Y puede defender Y me puedo Poner a practicar Durante la partida Más o menos a veces Y ciertas cosas El otro día estuve jugando con Thiago Detrás de cámaras Y jugué tryhard A realmente No buscar las pelotas Que no me convienen buscar Y no me convienen volar Y en base a eso Desbloqueé otra jugabilidad diferente Y creo que voy a empezar a jugar Un poquito más tryhard Para justamente que eso Tampoco soy un pelotudo ¿Entendés? Tipo Pero bueno Eso, eso Con el coso A ver A ver qué más dice A ver qué más dice Otro buen saque Básicamente Cuando giras en el aire Va más rápido Que volando crudo Como una papa ¿Ves? Ahí era para pegarle a la pared Y hacer air dribbling Chat Ahí era para pegarle a la pared Y hacer air dribbling Literal No, Robles La gente que gira en el aire Es para hacerse los chulos Ok Aunque sí que viene bien A veces girar en el aire Para posicionarte Y coger un mejor ángulo Ok No sirve para nada más Ok O sea, simplemente fachada Eh, muy bien Muy bien Se nota como Tiago Le quiere poner pasecitos Y demás Eso está bien, chicos Oye, bien Yo encima lo choqué ahí Medio raro Pero sí, sí Te vi ahí Está muy bien Que cuando juega alguien Con otra persona De rangos disparejos Intenten hacer cosas juntos Y no sea que el bueno Hace todo el rato jugadas Y deja A la persona con menos horas Sin hacer nada Sí, Tiago hace mucho eso Cuando juego con Tiago Me hace un pase al medio O que esto que el otro Y por ahí sabía Que podía meter el gol Y lo iba a meter solo Pero me tira el pase a mí O que esto que el otro O sabe que estoy en directo Y intenta hacer como cositas En base a A que yo participe en la partida Porque a pesar de que Me está recontracarreando Es obvio Tiene mucha jugabilidad Y otras posibilidades Pero nada Me da como el pase a mí A pesar de que después Hago un Un Montiel al arco ¿Me entiendes? Bien, buena defensa Vale, 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 vale Ajá, creo que este Era en los momentos Que no volaba tanto Y esperaba mucho Que la pelota caiga Ahí tienes que presionar tú Con todo Venga, venga, venga A por él, a por él, a por él Ah, ok Velocidad Que es algo Que no es sencillo De aprender al principio Ajá Eso es una de las cosas Que estuve viendo Y practicando estos días Sí, literal El ir decidido Cuando sabes que es la pelota Y es el momento Vas Y no la dudás ¿Entendés? Porque es cuanto más Agarrar desprevenido A los otros Que es lo que está diciendo acá Exactamente eso Pero tampoco volar Cuando no te conviene Cuando te va a perjudicar No hueles al pedo O sea No gastes ni tu pedo Es mejor que esperes Ahí en vez de lanzarte Y jugártela todo A un challenge Espera 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 que el rival la falle Suelen tener Poca precisión Así que es mejor esperar Para defenderla Tranqui Tranqui De chill Pero está muy bien Porque está todo el rato Calmando a su amigo A su hijo A su hijo ¿Qué? A su hijo ¿Cómo? Le he puesto 40 años A Robley A su hermano Le está calmando todo el rato Aunque su hermano Es más bueno que él También se pone más nervioso Y él está Tranquilo De chill De chill Le está manteniendo el mental Y eso está muy bien ¿Sabes por qué le mantengo el mental a Thiago? Para que después no me funen en Twitter O lo funen a él O me manen en Twitch Bien Buena posición Nah Se tira que no ha estado bien Thiago se tiltea el toque Es mejor que Putea como nadie No ha estado mal Por si acaso Por lo poco que no llegue a defender Boludo Fue demasiado mal La había tirado Sí Fue una buena play Por si acaso Pero el error fue antes El error fue En ceder la bola Tienes que aprender A llevar la bola Lo más cerca del coche Porque así nunca vas a perder La posesión Otro saque bueno A ver aquí Bien Buena defensa Con todo Con todo Eso es Eso es Esta ha sido como antes Solo que has estado más rápido Y al estar más rápido El rival Se la ha comido con patatitas Ha sido una defensa perfecta Por eso Ah Estuve jugando unas partidas Detrás de cámara En las que metí goles volando Literal Te roba el turbo Está bien Bueno te están pegando La paliza a tu vida Pero Si robas turbo Ese tío no tiene turbo Con calma ¿Cómo la vas a defender? Bien Bien cogido A la posición Ok A ver Estoy viendo cosas buenas Estoy viendo cosas positivas Vamos Creía que me iba a encontrar A un chaval que no sabía jugar Pero este chico Lo ha echado horas Al menos en posicionamiento Y en toma de decisiones Está siendo muy Bueno Mejor que cualquier Diamante Yo creo que podría llegar a Champions Si sigue entrenando Vamos Un nuevo objetivo en Rocket League Bastantes horas jugando Llegando a Champions Sin volar Ahí voy a ir yo Directo ahí Literal Directo ahí Empanaditas Anota Anota Claro Entonces a lo mejor Tiene bastantes horas Jugando Con Con teclado Y pocas con mando Uff Van a empate Vale Ahí cuál es el plan Eres el último jugador Yo no haría presión Yo me quedaría donde estoy Y os robaría el turbito De la derecha Perfecto Muy bien Ahí no puedes darle Se la dejas a tu compañero Y ahora en adelante Te llamaríamos empanaditas XD Pero yo no soy empanaditas Tiago es empanaditas Hiltorre Gracias por los bitazos Saludito no me termina Y te abraza por el prime Schultz BJ también Gracias por V-O-B-G Con el prende de ocho meses A Jusmel Aladar AlexisJR Muchas gracias Al rebote vas tú Darle Se la dejas a tu compañero Perfecto Ahí esperas Y al rebote vas tú A ver Ok Ahí saltas tú Bueno No está mal el fake Vale A ver si pones un pase Esa es buena para compis Si se lanza Uff Mucho fake Mucho fake ahí Necesitas turbo No puedes bajar a defender Con esa parsimonia Esto está mal Si en el sentido De no buscar el turbo No puede ser con eso No puede ser con eso Te juro que no iba a defender Boludo Porque pensé que no Yo también pensé que no Es que le habéis dado Mucho tiempo Mucho tiempo Ha sido un buen paso Un buen disparo ¿Vos sabés como sale la chota La pelota boludo? ¿Tiempo que hago? Pero le pegó Y la Igual tenemos dos minutos Toma un gol No sé Vale Bien esperado Ahí te lanzas Buen 50-50 Eso es open Es open Es open Robles Márcala ¿Qué dicen? Cago el gol No tienes que sentir ninguna presión No hay nadie defendiendo La bola va hacia abajo Golpéala con calma La marcará Hazlo Robles Le puso cámara lenta ¿Cuántos Ais hubieron boludo? Ay Ay Hay un como 8 Ais en cámara lenta boludo Ahí en dos segundos Yo Se escucha te voy a decir Ay Ay A ver Que conste que le pegó el otro Boludo Yo creo que No sé si iba al arco Me parece que iba a travesaño Lo mío Pero igual El otro al verle pegado Me la desvió un poquito más Pero me parece que con el vuelo Iba Más cerca del arco Que lo que fue Porque el otro le pegó justo Porque tardé un poquito en saltar quizá O no sé A ver No era un tiro fácil tampoco Pero Tenía que torcer el auto básicamente Y a ese level todavía no llego Eso es Eso es open Bueno Le pegué despacito Le pegué despacito Tiene que pegar más fuerte a la bola Nos ha traído Robles I know I know I know Estoy trabajando en esto Sí Entrenamiento de disparos Le recetaría yo ¿Qué hace este pelotudo a estas horas? Mira a ver Crispeta Si no me respetas Te llamas Crispeta Crispeta Respeta Me puedes respetar un poco ¿No? Los horarios Sí Robles Hostias Entrenamiento de disparos Le recetaría yo a Robles Hostias Me sirve Vale bien Me sirve Esa es buena ¿eh? Bien posicionado Más cerquita de la bola Ahí estás Hay algo que le pasa mucho Que es que no gira el coche en el aire Ajá Yo creo que no está habituado al botón de rodar en el aire La cara Buena cara ¿eh? Sí Somos todos nosotros en Platino 3 Lo más jodido de estas bolas Es que te marcan después Si no la marcas tú Te marcan Pero eh Buena actitud Siempre positivo Nunca negativo Queda un minuto 12 ¿eh? ¿Podrás remontar? Confiemos Confiemos Se puede todavía Claro que se puede Persigue tus sueños Fue el otro al remate Sí, medio optimista soy la verdad Cuando juego Rocket League Es que Tengo ganas de decirle muchas cosas Pero es que es Platino 3 Es que Él no puede tampoco asumir todos los conocimientos Los pads A la hora de defender Los turbitos pequeños Súper importantes ¿Vale? Sí, buscar como los Los mini Los mini Turbos que hay en el mapa Tu hermano Este tío le pega con paja Ese es el problema del tipo este Le pega con una paja a la pelota ¿Qué es pegarle con una paja? En España es algo muy Distinto Me lo explica alguien La gente que le pega así a la pelota No merece jugar este juego La gente que le pega así a la pelota No merece jugar este juego Díselo Tiago Díselo Un hermanito sacando el tóxico de adentro El Tiago más loco Es que este le pega con una paja Eh, puede remontar ¿Vale? Otro saque bueno Está bien Adiós Le nalguearon Vale La hace Tiago Esa va adentro ¡Uy! ¡Hostias! ¡Defiéndela, defiéndela! ¡Puedes, puedes, puedes, puedes! ¡Puedes, puedes, puedes! No ha podido Creo que si flickeaba así, eh Ahí si no tienes nitro robleis Tienes que hacer salto hacia adelante Y así tu coche va a ir más rápido I know A ver 34 segundos, eh ¿Tendrán chance? A ver Esa es buena, eh Esa va hacia Ti Hostias Apáralo, apáralo, apáralo Buena 6 Venga, venga, venga No, 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 no No, no, no Creo que acá es cuando ya también estaba empezando a volar un pelín más de lo que me solía volar Y no, 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 no O sea, me he abrido por la pared Literalmente, ¿por qué volé así recto? No, 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 no ¡Val! 24 segundos, son dos goles, va a ser muy difícil, eh ¿De chill? Hostia Hostia ¡Eh! Es open, es open Márcala, márcala ¡No, Thiago! ¡No, Thiago! ¡Ay, confiado en Thiago! Es que la mete igual, eh A ver ¡Ay, Dios! ¡Chance! ¡Chance! Sí, la mete igual Es que sí, confío en Thiago Se puede, eh Elegí creer en Thiago Mira, ahora hacen el saque Que yo les decía que tenían que hacer desde el principio El de acompañar Ahí va, ahí va, sí ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenísima! ¡Buena! Además es que tú sacas muy bien, Robles Llega Thiago y las va a marcar todas así Tenéis que hacer este saque siempre No solo cuando quedan siete segundos ¡Ojo, eh! ¡Tremenda remontada! ¿Ahora es tuya? ¡No, eso! ¡Ay! Tienes que haberle acompañado un poquito más Sí, si acompañaba antes era gol, creo ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Adelante! ¡Ah! 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 Quiero creer Quiero creer Quiero creer, eh Quiero creer Quiero creer ¡Hostia! ¡No! ¡A solo, a solo, a solo, a solo, a solo, a solo! ¡No! Ok ¡Ah! Va a tiempo, va a tiempo ¡Qué carán! Va a tiempo esto A ver El poder del guión Esta la perdió la gané La verdad es que no me acuerdo si perdí o gané, boludo No me acuerdo Vale, ahora ahí Aquí lo importante es No tienes turbo No molestes a tu compi A la hora de sacar la bola Y colócate en la parte de abajo Baja, 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 baja Defiende portería ¡Uy, tengo mala conexión! ¡Uy, Dios! ¡No! No es el momento ¡Uh! ¿Vale? ¡Ay! Creo que esta fue la partida que fue épica Y no metíamos nunca el gol Y nos terminaron ganando, eh No sé No recuerdo bien No tengo razón salvo cuando la tengo, claro No recuerdo bien Pégale fuerte El flick salvaje El backflip salvaje que apareció épicamente cuando vas a volar, doble ¿Cómo? Un golazo ¿Pero y eso? Un golazo ¿Pero y eso? Pero bueno ¿Pero qué haces, te hago? Un golazo perdido, boludo ¿Qué golazo, no? No, un golazo ¿Escuchá? Encima el ángulo, boludo Encima el ángulo Ok, ok, ok Esto no sabía que ocurría, eh ¿Pero y esta barbaridad? ¡Wow! Locurita, Tiago Locurita Bueno ¿Qué os ha parecido Robles jugando? Como siempre cuando hago un análisis Ponemos una puntuación De uno a cinco cafés Siendo un café Aquel día que le ibas a hablar a la chica que te gustaba Que te gustaba Y te vomitaste encima Para, quiero saber cuántos cafés me da, boludo Para Me va a dar Dos cafés por el esfuerzo Yo creo Y siendo cinco cafés Cuando un café y medio Messi ganó el mundial Yo Viendo el rango en el que está Y las cosas que hace A lo mejor un tres, eh Me da Le doy a Robles Un tres y medio ¡Ah! Tres y medio Ok, bien, bien Bien Sobre cinco Estoy muy contento Con cosas que ha hecho Que no hace la gente de su rango Cosas como Posicionarse bien Tomar buenas decisiones Jugar tranquilo Eso es muy difícil de aprender Creo que aún tiene muchas mejoras Por supuesto Los vuelos son malos Los disparos son malos Pero el posicionamiento Y el mental Lo tiene Y eso es lo más difícil de entender Esa es mi puntuación Quiero leer la vuestra En los comentarios Hacía mucho que no analizaba A creadores de contenido Me gusta Me gusta ¿Quién sería el siguiente Que tendría que analizar? Ey, boludo Me devolvió al 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 2014 Boludo Con esa canción Aproximadamente Ey, bien La verdad es que bien Muchas cosas del coach Me sirven Creo que Sí que obviamente Entre partida y partida Sé que tomo mejores decisiones Tuve en cuenta Muchas cosas De las que dijo Las tuve en cuenta Para Para Posiblemente mejorar Pero creo que a día de hoy Hay muchas cosas Que tengo en cuenta Porque como juego con Thiago Y tiene mucho nivel O sea, he jugado con mucha gente Que es buena jugando O que es muy Un rango demasiado alto Es como que absorbo Mucho conocimiento Muy rápido En cierto sentido Creo que también Mi mejora fue por eso Por ya de una Estar jugando con gente Que juega muy bien En los rangos de Thiago O esto o lo otro Entonces como que Me desbloquea a mí Unas cosas De avanzar rápido Que en todo juego Si juegas con alguien Que juega bien Vas a jugar mejor A la fuerza ¿Entendés? Es como Tenés que sí o sí Mejorar O sí o sí aprendés Porque las partidas Son otro level Entonces en ese sentido Sí que se aprende muchísimo Y creo que también Parte de lo que aprendí Rápido Fue por eso Por el tema De jugar con Thiago De jugar con gente De rango alto O yo también a veces Veo videos de Rocket O cosas así Cuando me voy a dormir O lo que sea Y me gusta seguir aprendiendo En base al juego Y todo A pesar de ser un jugador casual Siento que a día de hoy Hay muchas cosas de estas Que me comentó en el video Que ya las hago Pero a su debido tiempo Obviamente voy a ir Como perfeccionando todas Y creo que después Va a estar Piola Pero sí En una partida Pasan un montón de cosas Y la verdad que No fue mi mejor partida En el sentido De que no hice ningún gol Fue como re lol Fue como re lol Pero Pero bueno Creo que estuvo Estuvo bien igual En análisis Me gustó tu análisis Ey Analizame cuando Cuando mejore Cuando sea mucho más Piola Ahí jugando No sé qué Épico Épico Y ahora Vamos a entrar al Rocket League Y vamos a demostrar Lo que ya aprendimos Joda Vamos a ser igual Asquerosos que siempre Vamos Bueno chat Me voy a jugar Una o dos partidas de Rocket Bueno me quedo hasta las 4 Que acá sean las 4 Y me voy Ok Porque ya es muy tardecito Y mañana Tengo que aprender más temprano Y mañana tengo que entrenar Mañana tengo que entrenar Así que mañana 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 me van a asesinar Chat Mañana me van a asesinar En vida Mañana El personal va a decir Uy nos vimos Hace un ratito Que no nos vimos O no Y va a decir Uy Búlgaras Vas a tener Búlgaras Acá Pierna 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 Y pierna De vuelta Y pierna Hasta que estires Y pierna Y pierna Y pierna 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 Y me vas a abrazar Mucha pierna Y si no les quedó claro Mañana lo que voy a hacer Es probablemente pierna Ok Ok Ahí está Te va a decir Mal Mal Literal Si A ver Mal Quedarse a las 4 de la mañana Mal Están viendo eso O no están viendo eso Están viendo ese Fennec épico Y todo fachero O no lo están viendo Ese Fennec épico Y todo fachero Eh Bueno Básicamente salió en la tienda El Fennec La carrocería negra Y que está épica Amigo Mirá lo que es ese Fennec Todo fachero Boludo No tiene ningún sentido No tiene O sea No tiene ninguna clase De sentido Literalmente No tiene ninguna clase De sentido Me encanta amigo Me encanta Me encanta este auto Me encanta este auto Me encanta el auto Y me encanta Me encanta el auto Y la rueda Y la llanta Las luces El vidrio Me encanta el auto Básicamente Me metí a tienda de objetos Y acá Había salido La carrocería del Fennec Bueno Justamente sigue estando amigo Objetos destacados Un día y doce horas Y sigue estando acá Yo enseguida le mandé Un mensaje a Tiago Y le dije Tiago salió la carrocería negra Del Fennec Tipo Si o si Tenés que ver la tienda Y Se la debe haber comprado Se la debe haber comprado Y acá está bueno Tal camuflaje Todo eso Y sigue estando Ey Código Robles En la tienda De Rocket League Para todas sus compras Mirá Eh Ok Y bueno De acá me compré Un par de cositas La verdad Uy Que onda con esto Así como re chill Como que re Re cheto Así como re chill Esto ¿No? Get the Fennec Uh me la compro ¿Eh? Yo creo que me la compro ¿Ya tienes estos objetos? Como que ya lo tengo No sabía que ya lo tenía Uy Son las ruedas Como del estilo ¿No? A ver Yo creo que me las voy a comprar Pero porque son las ruedas Del estilo este Aunque me gustan más Las ruedas que ya tenía puestas Pero no son malas La verdad es que Pegan con la Con el flow del auto La verdad Para tenerlas está bien Me sirve Me sirve No me las voy a equipar Porque creo que Las otras me gustan bastante No Esto es re flashero Eso es muy flashero Eh Lo que si quería Una explosión de gol Más piola Boludo Necesito Necesito tener Una explosión de gol Piola Boludo Una fachera Una cheta Una Una que esté muy piola Y hasta ahora No ha salido una tienda Una que me haya gustado Amigos Muy fachero Es muy fachero este auto No tiene ningún sentido Bueno Ahora vamos a proceder A jugar mal En 2v2 Vamos a proceder A jugar mal En 2v2 Para ir calentando Para que esto Que el otro Son casi las 4 de la madrugada Acá Pero nos vamos a jugar Igual una partida Para ver que onda Y para ver si podemos Aplicar cositas Que hayamos Que hayamos ido viendo Si Si Le Le No creo que les pueda mostrar Cosas En el Rocket League Puedes entrar a partidas Que ya jugaste Y ir directamente A los goles Que se hicieron Y como se hicieron Chat Pregunta muy seria Para voy a cancelar De hecho Bits en mute Perfecto Gracias Edith Gracias por los bitazos Se agradece Que ahora también Gracias por los 20 mesazos De Tier 1 Y Shira Gracias por el plan De 2 mesitos también Agradezco ¿Se puede? Ok Creo que si O sea Pero como voy Para ver a mis partidas A ver Porque les quiero mostrar algo Perfil Configuración No Perfil Repeticiones Como que no hay Repeticiones disponibles Como que no hay Repeticiones disponibles ¿Te los tenes que guardar? O sea No me marca toda la lista De No guardaste Ok Bueno No les puedo mostrar Lo que les quería mostrar Épico Que Amigo Había hecho uno de mis Primeros goles volando Mis primeros goles volando Pero Pero Fue Un level Bastante copado O sea Como que reaccioné rápido Y volé antes que el otro Y levanté la pelota Y hice el gol Amigo Acompañé como muy bien La pelota al arco Como lo Viste la típica Que la pelota va a caer Pero vos Volás Para hacer como una especie De plancha abajo Y que la pelota rebote en vos Y termine yendo al arco Por haber hecho eso Porque si no la sacaban Bueno Hice ese 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 mood Hice mood Fue como una especie De rebotecito Para que Para que termine yendo al arco Pero bueno La verdad es que Depende mucho la partida Probablemente ahora Cuando entre una partida No me va a salir Ni la mitad de las cosas Que Que quería mostrarles Que estuve Praticando y todo eso Pero que nada Me faltan muchas cosas Que hacer Hey puedo ponerle Juego libre Entrenamiento Mientras que Que busca la partida Porque se ve que está buscando Y está tardando Tres años para buscar Amigo Literalmente Está tardando Tres años Bueno Básicamente lo que estaba Praticando es como Un poco el Mover el auto Y el tratar de Como de que Hacer esto así Tuki 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 Mover el auto Y terminar cayendo En el arquito Obviamente Cuando es el tema De tener la pelota Es mucho más complicado Porque es muy fácil Tirarte para el costado Y ir al arco Pero cuando tenés que ir Directamente con el Con el auto así Bueno este es el lado Que más me cuesta Este lado si que me cuesta Bastante Tipo este como que así Es como que bastante Más chill Y sabes que podés ir Como recto Pero en el En el otro lado Me cuesta bastante más Ese Ese sentido Y Tiago me dijo Que hay un truquito Que vos como Venís así Andando Saltás Y haces como Como esto Y te hace Como que te hace Un acelerón Es como Como que Torces el auto Para después hacer así O No sé Yo no lo sé hacer ¿No? Pero Pero Tiago me lo mostró Transmitiéndome en el Discord Y estaba rápido Porque es como que Se te mueve re rápido Ok 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 Bueno Ahora no se espere Nada que haga por la pared Ok Porque no hago Lo tengo que seguir practicando O sea No se espere Que yo vuelve una pelota Por la pared Y haga un air dribbling Y la meta al ángulo Ok No se espere en eso Acá dijo que acompañe Ok Ok Ahora solo no acompaño más Voy a buscar este nitro A ver si puedo rematar Esta pelota Que no voy a tener que rematar Y voy a tener que ir a defender Eso 100% Ok No defiende mi compa Defiende mi compa Perfecto Defiende mi compa Vamos a agarrar los pads Como se nota que vengo De que me analicen eh Como se nota de que De que en cierto punto Vengo de que me analicen la partida Y me digan lo que hago mal boludo Se esta notando un poco eso no Ese flow Se esta notando un poco el flow De vengo de que me analicen una partida Y tengo que tomar buenas decisiones Porque si no me van a hacer una reacción Analizándome la partida Y voy a hacer un asco Terrible Un poco Un poco si no eh Un poco Un poco si que Que se nota un poco eso Compa Claro es que no es Thiago Ese es el problema Hay que tener en cuenta Que no es Thiago Y no lo estamos descomunicando Es una partida random Ok Porque Eso hay que tenerlo muy en cuenta Eso hay que tenerlo bastante Bastante en cuenta Uy no le pegó boludo Pensé que le iba a pegar Ok compi No casi Ok Me la llevo un toque al menos Uy le Uy ese más pata chaca que yo eh No no llego No llego Ay buena compa Bien 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 Buena compa Buena compa Buena compa Buena compa Uy remate Uh Golazo Ahí tenes Mirá el remate Tuki No estaba ni viendo el arco Bien Sólido Sólido como pata de burro Sólido como pata de burro Tuki Mirá directamente al arco Pumba Go Go Ey go Nice Bueno bien Obviamente en esto cambio un montón Porque hay cosas que yo me estaría comunicando con Thiago O que esto que lo otro Y estaría haciendo para Para bueno Para hacer mejores goles O cosas así copadas Obviamente Pero acá como no me puedo comunicar Es como que la La vibra cambia bastante Ok No voy a buscar eso hasta que Bueno Ahora si la busco Porque esta ese pibe Me hizo una pared Esta perfecto Me hizo una pared Si lo que tengo que estar muy pendiente es a los pads Los pads del piso Es algo que tengo que estar re pendiente Y hacerlo Amigo La tuve que cambiar Porque vino como re lenta la pelota Y tuve que acomodarme Y pegarle como de un costado medio raro Para que al final vaya al ángulo Porque no se que hicieron ahí Hicieron un matorral de De cosas boludo Que no se Fue medio raro Fue medio raro Pero entró justo al ángulo Amigo épico Y digo Bueno acá la verdad es que voy a ir yo Porque si el se traba o lo que sea Vamos como todo La verdad es que ahí creo que no van a hacer el gol Tiene toda la pinta Encima no agarre el nitro Mala mía Voy a intentar ir sin nitro Más que nada Porque si no Van a hacer el gol Bien perfecto Tenía que si o si arriesgarme A defender sin nitro Aunque es una troleada Pero No tenía No había agarrado el nitro Porque troleé antes Así que sorry Así que sorry Che capo Vas a rotar o roto yo Porque no podemos estar los dos juntos Vas a rotar O roto yo Ok Eso va a gol Buena del compa No no va a gol Lo mufe Ok Eso es muy mala mía Porque le dejé la pelota para pase Para que me remate el arco Así que no hagamos nunca más eso En realidad yo quería que de alguna forma vaya más al arco Pero no me salió Uh Te troleé compa Perdóname Ok Me puso OMG Ah Mi canción Puso por eso WTF Ok si no tienen nitro Puede ser que No Ok tienen nitro Empujamos al compa Era darle un respiro al compa No llego Ok ahí no me esperaba la verdad Ese rebote ahí en el auto de él O sea fue como Mirá Tuki Pensé que ahí Él le iba a bloquear bien Y claro Hizo una muy buena Y yo estaba como muy pegado A mi compañero Yo tendría que haber estado en el arco ahí Yo tendría que haber estado en el arco ahí No siento No sé por qué ahora siento Que estoy jugando de una forma Que alguien me está observando Que un coach me está observando Y me está diciendo ¡Mal! Ok Ahora no me observen Por favor Déjenme ser Déjenme ser Por favor Déjenme ser Mete presión él O meto presión yo Porque es A ver yo creo que si estoy jugando con alguien Que no se comunica Voy a tener que meter las presiones yo O decidirme O ver cuando él va O cuando voy yo Y todo así Porque si no No se puede Uy Buena intento compa Muy buen intento A ver un posible Un posible remate y gol ¿No? Volvemos ¿La busca el compa? ¿La busco yo? Ok La busco el compa Perfecto Es como cuando vemos que él se quedó sin nitro Ahí es cuando nosotros metemos la presión Y un poco así Ok ¿Posible pase? ¡Sí! 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 Perfecto Trolleó el otro Trolleó el otro en la defensa Y le malió sal Bien Bien Trolleó el otro En la defensa amigo Ahí Pensé que la iba a pisar Pero no Le erró Es que eso pasa un montón Nulo cuando jugás así Porque No te esperás Que O sea Vos a lo mejor tenés la jugada De encararla Ok fue mi compa Eso creo que Creo que va No va al gol Pero casi No va al gol Pero casi Agarramos este nitro Que tipo En las jugadas Como que mucha gente Hace cosas que no te esperás ¿Me entendés? En cierto punto ¡Ay! Quería levantarla Pero tendría que haber volado antes NT, NT La verdad es que fue un pelotón al arco Fue un pelotón al arco Me di cuenta que tenía que volver Pero no pensé que iba a ser un pelotazo tan insano Tenía que haber volado antes Si volaba antes Creo que la podría haber sacado Ok Acá va a ir mi compa No lo voy a acompañar Porque no me estoy comunicando Y no sé si le va a salir bien o mal Así que es un poco de eso Ok Esa es mía Posiblemente La siga Ok Compa Lo maté Creo que lo troleé con el pase Un pase muy largo Ok Ok Ahí estaba el compa esperando Como digo Con practicar Con el tema de volar Sigo como volando Medio en flow práctica Más que nada porque No sé volar Ah Ahí me olvidé de moverme Para el otro lado ¿Saben lo que también me pasa Y por qué no vuelo bien? Porque miro mucho la pelota Cuando vuelo Entonces no controlo mi auto Es algo que tengo que tratar De controlar y mejorar Pero por eso me falta Como meterle más Al modo entrenamiento Porque Así ya sé Cómo funciona mi auto Oh pase Fue buen pase Uy Y un posible ángulo malo Ah no No me salió Le quería pegar como con el alerón Pero para vamos a dejar de trollear Porque si no Entonces algo que me pasa mucho a mi Es un poco eso Acá metemos presión Un toque Perfecto A ver Eso cae Eso va al pase ¿no? Uy me mató Bueno igual ya ganamos Ey buena partida igual eh Muy buena partida Muy buena partida Muy buena partida Muy buena partida Muy lo que viene siendo Amigo me gusta mucho este Fennec No es muy fachero No es demasiado fachero Este Fennec Como que no tiene ningún sentido ¿no? No tiene como ningún sentido Eh Me gusta muchísimo Y tengo también los otros Bueno Bueno este Ya conocemos este Fennec Y me dice este boludo Que este también está fachita eh Este la verdad es que también está fachita Porque también está el este Que está piola Pero creo que también lo voy a Lo quiero poner como Bordeaux amigo Bordeaux también es re fachero boludo Como un flow así rubi Me copa también así Es como que está muy simple ¿Me entendés? Es como Está fachero Está simple boludo Está como ¿No? Como que este por ahí Lo que tiene es como que es Es mucha data Este tiene mucha data Es fachero pero tiene mucha data Pero este Está como simplón Como muy tryhard ¿no? O sea cuando sea muy bueno en el Rocket Tengo que usar autos como este Que son como muy tryhard Pero la verdad es que este me copa eh La verdad que este me Me copa Bueno si puedo me jugo dos partidas más No sé Pero son ya casi Las cuatro de la mañana Está bastante Bastante tryhard Bastante tryhard la noche De repente Ok Ah me uní a una partida nueva Ah ok Encima me arranca el auto Para el otro lado Ah piola Igual una partida nueva Que arrancó recién O sea va a 0-0 Y quedan cuatro minutos de partida Prácticamente Una partida nueva Mala Muy mala Ok La levanté mucho boludo Pensé que me miraba la pelota De otra manera Me salió mal Eso no va al arco Ok Eso va A Posible Uy Golazo Golazo Por anticiparme Y correrla antes a la pelota Amigo Porque si no la defendí a él O sea literalmente ahí Apreté el turro y dije Esto tengo que pegarle Y literalmente fue buena No le dimos tiempo a defender bien Vamos 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 Ok Voy 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 Que te voy Ok Ah Eso iba al arco Pero lo defendió bien Ok Ok No sé que hace el capo Pero me tengo que Tengo que rotar A esto tengo que correrlo Ok Le malió sal No sé si el compa Me llega a hacer un pase Pero voy yo Para meter un toque de presión ahí Posiblemente No Se la lleva Se la lleva bien Ok Voy a buscar este nitro Voy a buscar este nitro Y creo que le puedo hacer presión a eso Uh Golazo Nice O mano Nice O mano Q La agarré justo eh La agarré justo Es que le salió mal Me salió mal Buena 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 Buenísima 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 Ok Eh Va el compa El saque Uy No me la cuentes No me la cuentes Compa No te me quedes quieto Amigo Cuando fui a buscar el nitro Y lo vi todo duro Yo creo que llegaba a defender eh Si hubiera fliqueado Creo que llegaba Si fliqueaba amigo Creo que llegaba eh Es todo un tema Ok Eso va al ángulo No No pero casi Uh Golazo el compa Bueno El compa se reivindicó No te la creo No te la creo No te la creo Eso fue la mufada del año Amigo Ni defendí boludo Me quedé anonadado De la situación De lo que acaba de pasar Y de lo que se la mufé al compañero Y de que encima no la metió Después se terminó un remate Para nuestro arco Bien La verdadera mufa Me dicen Compa Andá al arco Porque me resigno eh Digo al saque Andá al saque Porque me resigno Es que Acompañaría amigo Lo que pasa es que Ah No llegué a tiempo Me tiré muy tarde Si hubiera Intentado buscar la pelota Antes creo que era gol Quería haber hecho gol Ok Pase compa Te hago Ok No estaba ahí Mala igual Porque no estaba ahí el compa Bate porque ahí le va a pegar O que no le pega Porque está el compa Defendiendo Ok Buena Va el compa Me hace el pase Posiblemente Uh La defendió Ok Vamos a tratar de cortar Un toque acá Aunque eso A veces es pase Para el otro La verdad es que Muchas veces me pasa eso De que intento cortar algo Pero termino No cortando Porque es un pase Para el otro Ah Casi gol del compa Ok 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 Bueno Modo tryhard ¿Viste lo que hice? Tuki ¿Te gustó ese? Decime que te gustó Ey Decime que te gustó Ese ¿Te gustó Ese? Ey Yo te dije Que estaba intentando Volar un poco más A las pelotas Ey Amigo Yo te lo dije ¿Te gustó Ese? Amigo Decime que te gustó Ese Ok ¿Compa? Ah Casi Ok Bajemos 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 Ok Lo explotaron a mi compa Cuidado No Eso Mala mía No Eso no va arriba Eso no va al arco Ok La saco Me la llevo Me la llevo Ok Tengo que buscar un nitro No tengo nitro Tengo que bajar Voy a optar por defender eso Lo defiende mi compa Voy a buscar este nitro Perfecto 1 minuto 50 Vamos 3-2 Ok No me la llevo Esos pases para el otro Ok Pero está mi compa Buena Me pasa mucho eso De trolear Cuando la quiero sacar Y termino haciéndole un pase Al otro amigo Mal Me pasa demasiado eso Mi intención no es hacerle el pase Pero sin querer Se lo Uy Quería pegarle muy de costado Y le erré Boludo Quería pegarle Muy de costado Para tratar de sacarla Para su cancha Pero le erré con todo Ok Si le erran a eso No le erraron a eso Ok Venga ahí Torcié el auto Eso es lo que de a poco Estoy intentando Amigo Acomodarme en el aire No volar tan recto Tampoco Eso me ayuda Como a pegarle mejor A la pelota O buscar el vuelo Ok A eso creo que le puedo hacer Presión yo Ah Ok Quería hacer un globito No me salió Ok Saco un poco Medio deforme Pero la saqué Es lo que importa Ay Casi fue el gol No me lo puedo creer Me tiré re mal Ok Que nadie me haga un análisis Por favor Que nadie me haga un análisis Que acá pasaron un montón de cosas En poco tiempo Acá no quiero análisis Acá no quiero análisis ¿Eso va a mi compa? A mi compa A mi compa A mi compa A mi compa La frena al otro No la frena La mata mi compa La remata mi compa Es un capo mi compa ¿Qué capo mi compa? Level 5548 Activaste los motores Activaste lo que viene siendo los motores Una locura Una en lo que viene siendo locura Me activo los motores El compa Me sirve Uy Esa es muy buena A ver Uy Que meto el nitro al pedo Ok Compi No La defiende fácil Ok Tengo que buscar nitro O pads Ok Eso no va al gol Tranqui Eso Bueno Pudo haber ido al gol Porque me tiré medio mal Pero no pasa nada 6 segundos Ok Toca el piso Pero La metió mi compa ¿Qué hace? Ah Lo hizo a propósito ¿No? Como para que Como para que Dejarles otro gol Un poco troll lo tuyo Compa La verdad Porque la metiste a propósito Si La verdad es que se nota su intención De querer meterla a propósito Porque ya ganábamos Bueno Les regaló un gol Muy humilde Boludo Mi compañero La humildad de mi compañero Lo que Lo que no se ve En Rocket League Hay que ser humilde ¿Quién es jugar la revancha? No Hay que buscar otra partida Hay que buscar otra partida Directamente Una partida diferente Una partida diferente La humildad ante todo Si La humildad ante todo Hoy se come La verdad es que Indirectamente Hoy pensé que no iba a ser stream Y de repente Me giré como 8 contenidos para mañana O sea Tranquilamente Se podría subir Amigo Amigo Mañana Se podrían subir 4 videos O sea Se podría subir Atentos Si esto sale bien En el canal Se van a estar viendo 4 videos La reacción A lo nuevo De Fortnite La reacción La reacción A lo nuevo De CSGO O sea De CS2 Perdón La reacción Al análisis De Rocket League Y partida de Rocket League Para reivindicarme En base al análisis Y mostrar un nuevo yo En el Rocket League Me sirve ¿Eh? Yo creo que igual No va a salir eso Pero a lo mejor Si boludo Mirá si sale No me la cuentes Que tengo que remontar Una partida Que está perdida Y que ya me hicieron Otro gol Ni bien entro Mirá Me voy a quedar Por si es la partida Imposible Imagínate que es Esa partida Imposible Que no Que es muy difícil Que ganes Y la remontás Con dos minutos De contador ¿Te imaginas? Sería una locura Boludo Compa No me toques La pelotita Maestro Que la iba A rematar ¿Ok? No sé si se va a poder ¿Eh? A lo mejor El compa La abandonó Porque Dijo Uy amigo Este chico Es re troll Y el compa La abandonó Puede ser Me va a salir El nitro En 3, 2, 1 Gracias Muchas gracias Por el nitro Che ¿El otro no va A la pelota? Uy Intenté patearla Al ángulo Pero no me salió A ver A ver A ver Pará Capo Me querés chocar ¿Qué te pasa? Estás re loco Era mi compa ¿Qué querés hacer A mi compañero? Ok La podemos pinchar a esa Llevárnosla Ok No pude ¿Mi compa defiende? No defiende Ok Ok Yo creo que es imposible En un minuto y doce minutos Compa Admití tu error Y votá para rendirte No seas egocéntrico Ser realista Mirá que yo soy muy optimista Cuando juego Rocket League Pero no te veo mucho futuro Ganando la partida O sea Tenés que ser realista También En la vida En la vida Hay que ser realista O sea Cuando es no Es no O sea Y ahí es otro gol de ellos Bueno Casi O sea Cuando es un no Es un no Amigo Yo creo que Tenés que saber leer Cuando vas a perder Y cuando vas a ganar ¿No? O sea Dejando ¿Hola? Eso pudo haber sido un gol Para compa Te hago el pase Mala mía Amigo Eso Eso podría haber sido un gol ¿No? Ah Y eso también Ok Me Yo ya sé que no vamos A ganar la partida Pero por eso Puedo ponerme a trollear O a volar O a hacer esas cosas O a todo eso Parecita Bien Me sirve Parecita Techito Cuchara Agarramos nitro Pase Autopase Para mi compa Mi compa Mi compa Ahí tenés A falta de 12 segundos La vamos a remontar Acordate lo que te digo Joda Nada Es irremontable esto Pero bueno Ey ¿No me ven un poco más sólido? No estoy aunque sea Este porcentaje Más sólido De lo que estaba Yo siento que sí Siento que estoy un poquito Más sólido De lo sólido Estoy un poco más Más sólido De lo que viene siendo sólido ¿Compa? ¡Mi compa! ¡El remate! Ok, ok A ver Está bien Yo creo que si No se hubieran troleado En las primeras Cuando recién Entré a la partida Y la otra troleada Y que esto que el otro Si no se hubieran hecho Las malas jugadas Que hicimos En el principio de partida Yo creo que literalmente Teníamos chance A remontarla ¿Eh? Teníamos muchas chances A remontarla Amigo Che, ¿qué onda con el ping De los otros? Un poco random Un poco Un poco random Ok, estoy para jugarme La última partida ¿Eh? Irme a dormir Que ya son las cuatro y pico Estoy para jugarme La última partida Que esté peorita Y irme con el broche de oro Con el broche de oro Estoy para esa Estoy Estoy para lo que viene siendo esa Después obviamente Es complicado Cuando juego con Thiago Porque ya la gente juega mejor Se tira mejor a las pelotas Se convierte todo En un ambiente más volador Que ahí obviamente Tampoco Ando volando tanto ¿Me entiendes? Tipo Chill En partidas como esta Tienden a cagarla más fácil Tienden a cagarla más fácil Entonces yo Se me da más las posibilidades De volar Y hacer esas cosas En partidas con gente más buena O partidas que me emparezca Cuando juego con Thiago Es más difícil Porque tengo que buscar Las pelotas mucho más rápido La gente reacciona más Vuelan mucho más Hacen más eso Del air drill Bien esto Lo otro Los remates Aprovechan más las oportunidades Entonces como que tenés que jugar Más Con el mental Y con las cosas En la partida Lo Lo Ep 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 Pero eso boludo Creo que se nota eso En el sentido de la diferencia De cuando juego con Thiago Y cuando juego solo O cuando juego partidas random De mi nivel ¿Entiendes? Tiempo de cola estimado Ah Poquito tiempo de cola estimado Poquito tiempo de cola estimado ¿No? Para la última partida Tun 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 Ok Otra vez una partida empezada Bueno no importa porque Porque estoy bien Ah Me quise tirar para cortarle eso No pude O sea voy a agarrar este nitro Si la vida me lo permite La vida me lo permite La vida me lo permite No me salió mal Muy mal Empecé muy mal esto Ok Pensé que iba a ir para el arco Pero no fue para el arco Fue para cualquier lado O sea las típicas pelotas estas Que están todo el tiempo acá En mi base No me gustan Pará porque Necesito arrancar bien Y respirar O sea no No pude ni respirar Que ya me estaban por hacer un gol Me tiré mal a la pelota Pará como un poco de todo ¿No? ¡Ay! Vieron que torcí el auto Para intentar pegarle con las ruedas O sea con la Con la parte de las ruedas Y todo eso Pero Pero me tiré muy tarde Ok Le quise hacer la cuchara Le salió mal Quise hacer la cuchara Le salió mal Eso no iba al gol Amigo me parecía ¿Eh? Boludo Lo vi adentro del arco A ese tiro ¡Uy! Me había hecho un buen pase Ah Mala mía La verdad es que esas cosas Todavía las estoy practicando Y uso las partidas random Para practicar también La verdad es que Muchas veces hago eso Esto lo voy a hacer Para básicamente Que no esté tan la posibilidad De que me hagan el gol Acá estamos yendo los dos a la vez Así que está mal De mi parte Ok Guarda que esto es gol para ellos Aseguradísimo Y creo que lo es Le erró de vuelta No me lo creo Ok Creo que están teniendo serios problemas De intentar rematar al arco Porque tuvieron ya Tres goles aseguradísimos Y no Y no lo metieron Ok Ah Me tiré un poco tarde ¿No? O calculé mal O me tiré un poco tarde La verdad Porque creo que ahí Se lo pudo haber cortado Pero le pegué a él No a la pelota Mala Mala Fue mala Ok Ok Vamos a seguir intentando De chill De chill Porque Ahí podría haber ido al remate La verdad Podemos hacer un OV Según me haría mucha ilusión Algún día Pero no No suelo hacer un OV1 Samito Te mando un saludo Tony Gracias por los bits Eh No sé qué pasó ahí La verdad es que creo que me tiré yo tarde ¿No? O sea O me O volé mal No sé Una de dos En realidad tendría que haber ido Al remate Con mi compa Con mi compa El Sech Tenía que haber ido antes Ok La metió mi compa Yo juraba que con el Bafric La sacaba Eh A ver No Ya se había metido Antes de que mi compa llegue Bueno a ver A pesar de que me hicieron Tres goles Ni bien entrar la partida No me disgusto Saber que al menos Lo estamos intentando Boludo Tipo Como que Bueno La reacción está un poco Un poco oxidada Pero Estamos un toque sólidos En el sentido de la toma de decisiones O el ir Rápidamente Y tener que decidirme Cuando Cuando ir a A defender la pelota O como defenderla O si de repente Tengo que reaccionar A hacer un backflip Que es mucho más complicado De hacer Acá no tengo Nitro Y estoy troleando muchísimo Si Nitro es una Una verdadera troleada Ah ok Buena del compa Entonces creo que ahora Bueno De las tres partidas No voy a jugar las tres bien Eso es lógico Cortamos esto Uh Que la La Se hacen los pases Todo el tiempo muy bien Se están Se están comunicando O no sé si se están comunicando Pero están jugando piola O lo de los otros O sea Me sirven estas partidas Porque para remontarlas Son copadas de jugar Estas partidas Ok Eso no va al arco Pero va al rebote Ok Hizo cualquier cosa Ah Nos quisimos tirar los dos Boludo Creo que eso iba al gol Si no nos tirábamos los dos Si nos tirábamos uno solo Eso creo que iba al gol 100% Compa No Le había hecho terrible pase Pero no estaba en el área Le había hecho terrible pase al área Pero no No estaba Ok Esa fue muy mala Muy mala Eso fue pase Ah Ahí tío Ok Abel 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 Si no me gusta esta partida Me juego otra Porque hay partidas y partidas Boludo Hay partidas y partidas No sé si hacer presión acá Porque Ok Pensé que se la iba a poder sacar De encima Pero no se la pude sacar ¿Qué es mi compa? Ay no No puede ser Ay no puede ser Me re baiteó mi compa Boludo Me dejó re en banda Pensé que le pegaba Me quedé En blanco Me quedé en blanco Con esas baiteadas No pude retomar No pude retomar NT Buena 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 Fue buena Fue buena La verdad no estoy acostumbrado a ir a los remates No sé cuándo ir o cuándo no Ok Lo bueno es que quiere botar rendirse Así que vamos a botar rendinos Y vamos a buscar otra partida Esta no me gustó nada La verdad Esta partida Me tira a la basura La primera partida Que jugamos bien Boludo Pero bueno Lo ideal Yo creo que siempre es Como que tratar de alguna forma Reconocer las veces Donde las cagás Y ir como Sabiendo Reconocer eso Amigo Los momentos donde la cagás Los momentos donde tenés que Como que hacer Donde lo pudiste hacer mejor ¿Entendés? Donde pudiste jugar mejor O donde pudiste hacer Una mejor decisión En general Pero bueno A veces tenés timings O cosas O lo que sea O baiteos Que no te esperás Y bueno Es medio complicado Es medio complicado Si cuando es imposible Vamos a optar por hacer eso Chat Se agota rendirse Se va a otra partida Y se pierde la partida O sea Es como Es irremontable Es literalmente irremontable A no ser que esté con Thiago Cuando yo estoy con Thiago Ya sé que es más remontable Porque los otros la pueden cagar Thiago siempre Tiene mucha buena oportunidad de gol Entonces en ese sentido Si que me quedo Cuando estoy jugando con Thiago Porque nos estamos comunicando Y porque es otro tipo de movida Cuando es un random de una partida Es muy difícil remontar 5 goles en un minuto En 40 Es como imposible Es literalmente imposible Aparte se nota por la jugabilidad de los otros Estaban jugando muy bien En todo momento jugaban muy bien O mejor que nosotros lo estaban jugando O sea se notaba Bueno esta sí es la última La que viene de sí o sí la última No hay otra que esta La que viene de sí o sí Ahora sí que es la última ¿Ok? La que viene de 100% la última La que viene de 100% la última Y no hay otra Y no hay otra La que viene de 100% la última ¿Ok? Ok Ok a ver Última partida Última partida A ver Bueno por suerte es una partida de 0 amigo Porque las últimas 3 partidas que me uní Las 3 estaban empezadas Así que es una partida en la que Ok voy 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 Ok Buscar este nitro Mi compa buscó este nitro también como yo Ok se la llevaron bien Voy a separarme de mi compa Va a estar como muy Che para acá Porque onda que venís con el air driving desde tu cancha boludo Pará ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Voy a agarrar pads Viene con el air driving desde la Desde la Desde la cancha amigo Desde su cancha ¿Qué se hizo? Ok buen pinch Posibles pads Posibles pads para un remate Si Le erró Estaba esperando justamente que hagan cualquier cosa en la pared ahí Y que erren Estaba justamente esperando el momento donde le iban a errar Y ahí Tuki Se chocó la pared Aprovechamos el error Bien 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 buena bien Ok acá acompaño el saque Ok Salió algo mal pero no tan mal Le robo el nitro Ok Le tiró para su arco Eso es posible pase mío Ok Si le hubiera pegado más fuerte No ¿Qué hice? Pará Pará Empezamos de vuelta Pará No sé qué hice Pará Eso que no se vea eso Pará Pará Buen gol eh Ahí está No sé qué pasó Se cortó la partida Se laggeó chicos Hubo un lag Hubo como un lag ahí Hubo un lag ¿no? ¿No vieron como lo que yo vi chat? ¿No vieron como un lag así raro? ¿O soy el único que lo vi laggeado? No sé boludo Se me trabó y por eso saqué el juego Porque no me pinta que lo vean laggeado El juego Ok ¿Podemos sacar esta pelota de acá por favor? Que me está destrezando un montón ¿No sacarla? Ok Me la intenté llevar de alguna forma Porque Uy Porque no tenía nitro ¡No! ¡Qué mala suerte para los rivales boludo! Fue un pinch directamente al arco boludo Mira mira Fue cualquier cosa eso Fue como un tuqui Tuqui Al arco Eso es la verdadera presión de mi compa Que ha metido presión ahí Porque si uno hubiera metido la presión No era gol Ok Esa es de mi compa Esa es de mi compa Lo choco Perfecto Buenísima Muy buen Amigo buenísima del compa Amigo increíble Next level se llama Claro Next level se llama Amigo Muy buen remate Es un muy buen golpe Boludo a la pelota Encima fue directo al ángulo Para que vaya directo al arco Limpia Limpita Me sirve Un capo el compa Se tiró mal Ah si hubiera sabido que se tiraba mal Ay No me salió No sabía que se No llegué a leer que se tiró mal al saque boludo Si no yo creo que pude haber hecho algo piola Ah Quería explotarlo Pero no me salió No Mala mía compi La cagué Bueno por suerte no No la hicieron bien Pero la recagué Ok Eso a que va No va a pase ¿No? Ok Eso va un posible Un posible pase a mi compa Ah casi Que ahí no tenía ángulo ya para rematar Estaba complicadísimo el ángulo ahí No me choqué Ok Esa va mi compa Va mi compa Va mi compa Volamos a esto ¿Eso va al arco? No No creo que no iba ¿No? A ver a ver a ver No agarra ningún pal Ok Metemos un toque de presión Porque eso puede ir al gol mío Quería agarrar nitro Pero no se No se spawneó el nitro Lo voy a bajar Porque eso le van a pegar Y voy a intentar No me salió mal Mirá vos Ah ¿Compa sacas? ¿Compa? Ay no No se tiró boludo a la pelota Fue cualquier cosa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí entre yo Y mi compa Y Uy Ah pero me agarró un Un ataque de algo ahí Para me agarró el síndrome del misclick Ok El que cuando vas a volar En vez de volar doble Volás y fliqueás O volás y backflip Porque Misclické Eso me pasa Cuando voy a reaccionar Muy rápido A volar Y Y me pasan esas cosas Uy Ok Comparecito Nitro Ahora si te puedo ayudar Uy Que buena Se los veo Ok Ahora que me voy abajo Porque eso va Posiblemente a ser Un remata al arco Ok Si me hubiera tirado antes Más decisivo Vamos a jugar más decisivos Porque si no Va a ser un problema Ok Eso va al gol Joya Bien 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 Más decisivos Vamos a buscar la pelota Constantemente Cuando conviene Obviamente Pero más decisivos Hay que jugar la última partida Si no Nos vamos apagando amigo Nos vamos apagando Porque hay una gran diferencia En como arranqué la primera partida Y como estoy jugando la última Pero Pero bueno Uy ahí tendría que haber acompañado el saque Ok Se tiró bien el otro Ok Mi compa Se tiraron mal Me rebaitearon Pensé que le iban a pegar Y se tiraron mal Ok Eso va a volar Y va a volar mal Así que no pasa nada Pegamos ahí Rápido Uy No sé si podría agarrar el nitro Me lo robó el nitro Ok Uh Le hice un pase sin querer Ah Iba eh Pero Si hubiera levantado un pelín Iba mucho mejor Ok Buena Buena Cuidado Cuidado que me la pueden La pueden remontar Cuidado Cuidado que la pueden remontar Cuidado Cuidado A ver No gasté tanto turbo Si ahora gasto mucho turbo Pero depende Normalmente gasto mucho el turbo Cuando sé que voy a agarrar otro turbo Si no No trato de no gastarlo tanto Aunque a veces Por movilidad Me pasa Que 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 Ok Compi 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 No pasa absolutamente nati Ok Pasa absolutamente nati Ok Buenísima Compa dale Metele Mecha Si De chill Sin nitro Es que cuando los vi a los dos atrás Ya habiendo volado Habiendo hecho de todo Nos quedó un gol fácil a nosotros Bien 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 En que momento se hizo un 6 a 3 Íbamos como medios embatados Tererap 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 Eh bien Bastante piola ¿No? Bastante Bastante lo que viene siendo piolita Están unas ruedas De chill Están unas ruedas Ah lo del pase Piola 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 Bueno Buenas Buenas mini partiditas Antes de ir a dormir ¿No? Literal Ey Muy piola Las partidas La verdad Me gustaron bastante Sobre todo la primera La primera Me compó bastante Amigo Épico 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 Eh Nos falta eso Nos falta volar Nos faltan algunas cosas Pero ahí vamos Boludo Vamos Vamos Encaminados Vamos Así Épico Ey amigos ¿Llegarán a subir cuatro videos a YouTube? No creo amigo Porque tienen que estar Tienen que haber cuatro editores disponibles Bueno gente de YouTube Si están viendo esto Y se subieron los cuatro videos Like Suscribite boludo Y nos vemos en el próximo video Obviamente Obviamente ¿Te imaginas? Amigos sería épico Que se suban los cuatro videos Sería increíble Chat Después de estas tres horitas Y dieciocho minutos Que fueron bastante intensas A pesar de lo cortito Que fue el stream Eh Me lo pasé bien Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan gozado Eh Buen stream Buen stream cortito amigo Muy buen stream cortito Me gustó Me lo pasé muy bien Eh Mañana 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 Eh Vemos más cositas De las que me haya olvidado hoy O de simplemente No que me olvidé Sino que había cosas Que por ahí quería dejar para mañana Aunque creo que muchas cosas Miré hoy Eh Se me cuidan Gracias por estar ahí viendo Nos vemos Mañana no sé cuándo Y no sé cómo voy a organizar eso De lo del partido Eh Pero bueno En todo caso Nos vemos mañana temprano Como a las cuatro de la tarde Quizás O cinco No sé No sé bien ¿Ok? Porque también puedo optar por tomar sol ¿Sí? Puedo optar por tomar sol Y mañana Dependiendo de la hora que llegue O la hora que haga Quizás hago un stream Como de tres horitas también O dos horitas y algo Pero intensito O piola Así que chat Se me cuidan Gracias por estar ahí viendo Gracias por todos los follows Shang Tsai Gracias por ese prime de 14 meses Te lo agradezco un montónazo Abraham Gracias por el prime de 11 también Eh Y muchas gracias a todos Por estar ahí en el stream Viendo a estas horas Los amo muyto Y nos vemos mañana seguramente Y más tempranito ¿Ok? Se me cuidan Besito en la nalga derecha Adiós 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 Adiós